Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, ocaje, tengo un disco de Red Vaidu autor, The Early Months, capítulo 1 vol. 2 continente mágico. León. Un mundo lleno de magia. En este mundo, las personas que tienen poder mágico y pueden usar magia se llaman hechiceros, pero en términos generales, deben unirse a un gremio para ser reconocidos oficialmente como hechiceros. Hay muchos gremios de magos establecidos. El gremio mantiene su funcionamiento aceptando y resolviendo las misiones encomendadas por los clientes. Hay dos tipos de magia en este mundo mágico. Los objetos mágicos que sólo pueden usarse con su propio poder mágico se llaman poseídos. La magia utilizada por la realización del propio poder mágico que ha sido entrenado se llama tipo de desviabilidad. Y es en un mundo mágico tan hermoso. Reino Fiore. Un país permanentemente neutral con una población de 17 millones. En este país la magia es muy popular, traficada y profundamente vivida, y muchas personas incluso se ganan la vida manipulando la magia. El reino de Fiore de noche es muy hermoso, un escenario tranquilo. Las bulliciosas calles son inusualmente animadas y las discotecas del hotel están abiertas toda la noche, llenas de risas y risas por todas partes. En el palacio reina la tranquilidad y la paz. Wardsen 597 es estricto y lleno de disciplina. Las estrellas en el cielo son muy hermosas. Dentro del alcance visible, es un pedazo de paz y seguridad nacionales. Y en lo más profundo del palacio, en una preciosa habitación, la princesa estaba parada frente a la ventana de su tocador, mirando al cielo. Las estrellas estallan en el corazón. Una doncella entró y esperó, trayendo una taza de té negro humeante. Anuncio. Al parecer consciente de la entrada de la doncella, la princesa miró las estrellas en el cielo sin mirar atrás y murmuró. ¡Qué hermoso cielo nocturno, pero por qué tengo un mal presentimiento! La princesa Esmeralda se cubrió la boca asesina, sus hermosos ojos de repente se arrugaron. Quizás fue el fuerte contraste entre el hermoso cielo nocturno y la premonición lo que la hizo sentir emociones inapropiadas. Miró el cielo nocturno y su corazón latió más rápido. Emeralde Fiore, este es el nombre de la princesa. Joven y hermosa, tiene una apariencia encantadora, su cabello verde Esmeralda es tal como su nombre, como Esmeralda. Princesa, estás cansada, CHCC, hoy. ¿Quieres descansar temprano? 35. La criada estaba un poco preocupada y después de poner el té negro en la mesa dijo algo reconfortante. La princesa Esmeralda no dijo nada, no sabía cómo expresar sus emociones internas. Miró al cielo, en silencio aturdida. Claramente era una noche hermosa, pero le pareció ver la luz de la sangre. Parecía que algo grande sucedería en este país. Después de un rato, se frotó la frente y suspiró levemente. Tal vez hoy estoy muy cansado y es hora de descansar, pero no mucho después de que ella se fuera. El cielo estrellado originalmente brillante de repente experimentó una ligera mejora. Originalmente era un cielo nocturno despejado, y el cielo sin nubes de repente estalló en un brillo espléndido, más deslumbrante que cualquier estrella en el cielo. En sólo un momento, acompañada de una luz y un calor sin precedentes, la noche que originalmente era oscura como boca de lobo en realidad se iluminó como el día en ese momento. Pero fue en ese momento que todos los ciudadanos que vivían en la capital, así como la gente en el palacio, vieron este magnífico brillo blanco. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, el brillo se debilitó, descendió en picado, se convirtió en un meteoro y de repente se escuchó el sonido de romperse el cielo sobre el cielo. Anuncio. Unos segundos más tarde, la superficie del brillo blanco del meteorito se tiñó con una capa de ondas carmesí y el cielo se convirtió en una llama de chichen. Entonces, ¿qué es eso? Meteorito. Volando hacia la capital! Exclamación de cierre! Exclamación de cierre. En la capital, innumerables ciudadanos se detuvieron uno tras otro y miraron los meteoros en el cielo. Asombrado, curioso, asustado, asustado, infinidad de emociones se entrelazan. En el palacio, los soldados que vieron esta escena se asustaron y se apresuraron a informar. Las cosas grandes, grandes son malas. El soldado quedó desconcertado y rápidamente informó a la alta dirección. Algo, cayó hacia la capital. En sólo unos segundos, el sonido del cielo atravesando el cielo fue tan fuerte como el de un avión a reacción. Los meteoritos siguen cayendo. El objetivo es apuntar directamente al centro de la capital. Kian Hie sintió como si todo su cuerpo estuviera en llamas, envuelto en una llama carmesí. Oye, ¿qué diablos? ¿Por qué está en el cielo después de abrir la puerta? Kian Hie luchó por ajustar su postura y murmuró en su boca. Instantáneamente estabilizó su cuerpo, extrajo el chakra de su cuerpo y quiso volar. Sin embargo, en ese momento, su rostro cambió repentinamente, revelando un toque de horror. Anuncio. ¿Cómo es eso posible, mi chakra? 35. En ese momento, Kian Hie anotó el cambio en su chakra. Su chakra es muy inestable y se está transformando hacia otra sustancia inexplicable a un ritmo extremadamente rápido. Era una energía a la que Kian Hie nunca había estado expuesto. ¿Qué es esto? ¿El sistema de poder de este mundo? Entre dudas, Kian Hie sintió un poco e instantáneamente se dio cuenta de que no podía sentir la energía natural en el aire, por lo que parecía que el modo sabio no podía usarse y no podía ingresar al modo sabio de los seis caminos. Sin embargo, aunque no hay energía natural en el aire, hay otro tipo de energía flotando en forma de partículas, que es exactamente la misma que la energía en el cuerpo de Kian Hie. ¿Es este el sistema de energía de este mundo? ¿Qué es? ¿Poder espiritual? ¿Poder mágico? ¿Douki? Mi chakra se está transformando hacia el poder mágico, lo que significa que poco a poco me estoy adaptando a este nuevo mundo. Si eres un invasor de un mundo exterior a ti, debes seguir las costumbres locales. ¿Qué es esto? ¿Existe realmente la voluntad del mundo? Pensando, Kian Hie se rió, dejando que su cuerpo se dejara llevar. Al momento siguiente, se derrumbó. Un ruido sordo. Acompañado de un fuerte golpe. Todo el reino nonaure estaba hirviendo. Un ruido sordo. Con una explosión devastadora, el centro del palacio explotó. Un cráter con un diámetro de decenas de metros apareció en el suelo, y las enormes grietas se extendieron como una telaraña, extremadamente infiltrantes. La alta temperatura del impacto vacilante provocó que las rocas circundantes del meteorito se derritieran, emitiendo un sonido de kiki y emitiendo humo blanco constantemente. El impacto de la caída hizo que los edificios circundantes temblaran constantemente y, después de decenas de segundos, se calmó silenciosamente. Después de decenas de segundos, una gran cantidad de soldados se reunieron alrededor del palacio. Los soldados llevaban armaduras y empuñaban armas y, al mismo tiempo, había muchos soldados en sus monturas. Dijeron que la montura era una extraña criatura con forma de dragón y patas delanteras cortas. Sin embargo, su impulso no está relacionado con los dragones y, como mucho, es un lagarto mutante. Los lagartos también visten armaduras pesadas, supuestamente el ejército del reino. En apenas unos segundos, dispersaron a la multitud y rodearon el cráter. Todos lucían solemnes, levantaron sus armas y estaban listos para luchar en cualquier momento. Porque definitivamente este no es un meteorito ordinario. Lo vieron con sus propios ojos, y en el momento en que cayó el llamado meteorito, vieron la sombra de una persona reflejada bajo la luz blanca. Aunque fue sólo por un momento, esa escena fue vista por todos en toda la capital. Definitivamente no fue simple. Dios sabe lo que cayó del cielo. El soldado que iba en cabeza miró a su compañero y le dio instrucciones en silencio. Intercambiaron miradas y luego asintieron. Anuncio. Luego, avanzando lentamente hacia la dirección del cráter. Pero en el momento del movimiento, de repente hubo un ligero movimiento en el cráter. Los soldados se detuvieron rápidamente y luego escucharon la voz de una persona que venía del cráter. Chakra es muy inestable, está avanzando hacia esta conversión de energía. Parece que tengo que adaptarme a ello por un tiempo, no sé si mi ninjutsu podrá usarse. No, lo más importante ahora es entender qué clase de mundo es este. Dicho esto, Qian Jiye saltó, saltó fuera del cráter en un instante y se palmeó el polvo del cuerpo. Incluso si cayera desde una altura de decenas de miles de metros, Qian Jiye no podría resultar herido en lo más mínimo. Sin mencionar que es inmortal e inmortal, además, también existe la vitalidad infinita de la regeneración de alta velocidad y Tian Xiyan. Si el nivel mundial no es lo suficientemente alto, Qian Jiye no sabe cómo suicidarse. Por supuesto, aunque Qian Jiye es un cuerpo inmortal, solo se limita al mundo del mismo nivel que el ocaje. Si se trata de un mundo de alto nivel, es difícil decirlo. Por ejemplo, se reirían de algunos grandes maestros de la fantasía prehistórica cuando dijeran que eran inmortales. Después de todo, los niveles mundiales eran diferentes y no se podían comparar. ¿No sabes cómo se compara este mundo con el ocaje? Mientras pensaba en ello, Qian Jiye quiso adaptarse a este nuevo sistema energético para estimular esta energía inexplicable según el método de extracción de Chakra. E inmediatamente después, una energía dorada brotó del cuerpo de Qian Jiye, convirtiéndose en una mano dorada gigante. Oh, la manipulación absoluta de Chakra todavía está ahí, es fácil de decir, pero, esta energía es tan inestable. La mano gigante dorada, que duró casi un instante, se agrietó y se convirtió en pedazos. Parece que debido a la conversión de Chakra, esta energía dorada no se puede estabilizar y, al mismo tiempo, usar el método de Chakra para estimular a Qian Jiye se siente obediente, muy desconocido y no tiene la mano del corazón. Pero en ese momento, fuera del cielo lleno de humo, los soldados que vieron esta escena de repente abrieron mucho los ojos y parecieron incrédulos. Anuncio. Magia, poder mágico, se convirtió en sustancia directamente y la liberó fuera del cuerpo. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién eres? 39. A su alrededor, los soldados entraron en pánico uno por uno. Después de escuchar las palabras, Qian Jiye se sorprendió por un momento y luego miró a su alrededor inconscientemente. Ver los ojos hostiles y temerosos, así como el arma que le apuntaba, hizo que Qian Jiye frunciera el ceño. Se frotó la frente. De verdad, parece que cayó en un mal lugar. Además, cuando dijiste poder mágico, ¿te referiste a esta energía dorada? Para flores. Tan pronto como terminó de hablar, el soldado líder no respondió a la pregunta de Qian Jiye, lo fulminó con la mirada y habló rápidamente. ¿Quién eres? Responde primero mi pregunta. Además, ¿qué es este lugar? Al escuchar esto, los soldados vieron esto y miraron a Qian Jiye, todos con malas intenciones. Qian Jiye cayó del cielo, se comportó de manera extraña y destruyó la calle central después del aterrizaje, lo que puede definirse directamente como un intruso. Arrestenlo primero e interrogúenlo lentamente. 39. Al momento siguiente, los soldados inmediatamente lo rodearon y dispararon a Qian Jiye, como si quisieran capturarlo vivo. 0. Al ver esto, Qian Jiye entrecerró ligeramente los ojos. Anuncio. ¿Quieres usar la fuerza? ¿Tienes miedo de estar pensando demasiado? En un instante, Chakra dorado apareció por todo el cuerpo de Qian Jiye, Chakra se convirtió en tres costillas, protegió a Qian Jiye y extendió un enorme brazo esquelético, que instantáneamente agarró a los soldados de Qian Jiye. Bueno, todavía es fácil usar Chakra, y úsalo todo el tiempo que puedas antes de que Chakra se convierta por completo. Entre palabras, eufemismo. Sin embargo, los soldados que afrontaron todo esto cambiaron mucho. ¿Qué es esto? Con un ruido sordo, la gran mano de Susan O se extendió en un instante y los soldados circundantes fueron fácilmente destruidos en un instante. Qian Jiye agarró uno de ellos, lo apretó en su mano y lo colocó frente a él. Qian Jiye se quedó quieto, miró al soldado completamente asustado frente a él y preguntó. Yo pregunto, tú respondes, no hagas cosas superfluas, ¿entiendes? El soldado miró a Qian Jiye con miedo y luego asintió. Al ver esto, Chiba dijo de inmediato. ¿Dónde está este lugar? El reino de Fiore. Firetile, bonito lugar. Pero esta vez, el cielo originalmente despejado de repente se cubrió densamente de nubes oscuras y comenzó a acumularse. Entre las nubes oscuras, hubo estallidos de truenos y cuchillos destellantes. Firetile, qué mundo tan hermoso, es decir, lo que Chakra ha convertido es realmente un poder mágico. No sé si Mininjutsu todavía se puede usar después de haberlo convertido por completo. Qian Jiye murmuró y luego continuó haciendo preguntas. ¿Cuántos años ya? X791 euros. El soldado respondió temblando. ¿Qué hora es X791? Qian Jiye soltó sin pensar. Tan pronto como salieron estas palabras, el soldado quedó inmediatamente desconcertado por la pregunta, pero al ver la expresión sería de Qian Jiye, no parecía que estuviera bromeando. Estaba tan asustado que casi lloró. X7, 791 es, 791, difícil, hay alguna otra forma de la época. Qian Jiye arqueó las cejas. Ha visto Firetile, pero no tiene idea sobre el tiempo 610, qué pasó en X791. Al ver que Chiba de repente dejó de hablar, el soldado se asustó tanto que casi se arrodilla. De verdad, de verdad X791. No te mentí. Lo sé exclamación de cierre, respondió Qian Jiye. Te pregunto, pasó algo importante este año. Grandes cosas. Sí, el famoso gran evento. El soldado se quedó paralizado por un momento y sacudió la cabeza. Anunció. Está bien, no parece ser gran cosa, el reino de Fiore siempre ha sido pacífico. Oye, no estoy pidiendo gran cosa. Qian Jiye frunció el ceño, parecía que no sabía lo que decía. Déjanos decirte esto, Firetile conoces este gremio. Firetile. Creo, voy a hablar de eso. Espera, espera, ese parece ser el gremio más fuerte en el reino Fiore hace 6 años. Al escuchar esto, Qian Jiye se sorprendió. Hace 6 años, el más fuerte. ¿Cuántas veces se ha desarrollado el gran director demonio Lu? 6-6. Sí, eso es todo, lo sé. Auge. Acompañado de un sonido atronador, el cielo se llenó de luz eléctrica, como formando una gran red, aterradora e inspiradora. Al ver esto, Qian Jiye arrojó al soldado que tenía en la mano a un lado y luego miró hacia el cielo. En este momento, Qian Jiye pareció sentir malicia desde el cielo, y el cielo se convirtió en una bestia incomparable y mostró sus feroces colmillos hacia Qian Jiye. Esto hizo que Qian Jiye frunciara el ceño. ¿Qué bueno contra mí? ¿Quién me está atacando? No, es pura naturaleza. 35. Qian Jiye, quien una vez manipuló al mundo entero, sabía mejor que nadie que este tipo de espectáculo no fue causado por nadie. Mientras Qian Jiye pensaba en ello, alguien gritó de repente y las palabras estaban llenas de pánico. Dios mío, ¿qué es eso? En el siguiente instante, Qian Jiye miró hacia arriba y vio un rayo caer del cielo instantáneamente, golpeando su cabeza al instante. Las pupilas de Qian Jiye se encogieron repentinamente y la velocidad de las lágrimas fue tan rápida que cuando Qian Jiye usó esto para piratear a Kaguya Ji, Kaguya Ji no pudo reaccionar en absoluto, y en este momento, la misma situación apareció en el cuerpo de Qian Jiye. Anuncio. ¡Bum! 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 El trueno explotó en un instante, matando a Qian Jiye, e instantáneamente una nube de humo barrió el cielo. La tierra esparce truenos en un radio de varios cientos de metros y ondas de truenos ondulan sobre la tierra. Los soldados circundantes se vieron afectados, volaron instantáneamente y quedaron reducidos a cenizas. En este momento, todos en la multitud circundante reaccionaron repentinamente, dejaron escapar un grito y corrieron rápidamente. ¡Correr! ¿Qué clase de trueno es este, tengo tanto miedo? Esa persona parece haber sido pirateada hace un momento. ¿Estás bien? ¿Cómo podría estar bien? ¿No viste que los soldados de la familia real circundante se convirtieron en cenizas simplemente por ser afectados? En ese momento, junto con el polvo en el cielo, un impactante gigante dorado se levantó del suelo y la gruesa armadura lo cubrió instantáneamente. Ese es Susanoo de Qian Jiye. Qian Jiye miró hacia el cielo. Esta malicia, viene del cielo. El momento siguiente. ¡Bum, bum, bum! Tres veces más que el rayo que acaba de caer nuevamente, golpeando la frente de Qian Jiye nuevamente. Un ruido sordo. Edificios con un radio de varios cientos de metros explotaron en un instante y se convirtieron en cenizas, y la multitud se vio afectada, provocando innumerables víctimas. Qian Jiye estaba en Susanoo y resistió el trueno. Él mismo no tiene nada que hacer, pero si continúa, esta ciudad será destruida. Mirando al cielo, parece que todavía se están gestando intenciones asesinas aún mayores. Anuncio. Al momento siguiente, Qian Jiye movilizó a Chakra y se fue. En el cielo, era como el rugido de una bestia incomparable, e innumerables tormentas eléctricas golpearon el cielo, como cinco truenos golpeando la cima. Qian Jiye resistió con Susanoo e instantáneamente se elevó en el aire. Incluso el Susanoo de Qian Jiye, la armadura estaba dividida y en un estado dañado. ¿Qué significa esto? ¿El mundo lo rechaza? Qian Jiye levantó su revés e instantáneamente condensó un enorme Shuriken de Chakra, que se disparó hacia el cielo sin pensar. Estilo de viento, rueda en espiral Yu Shuriken. 99. Zumbido. El Shuriken pasó zumbando, sumergiéndose instantáneamente en la nube oscura y disipando la nube oscura, el aura del trueno parecía haberse debilitado un poco y Qian Jiye respiró hondo. Parece que el mundo me está rechazando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué usé Chakra? Cuanto más pensaba Qian Jiye en ello, más sentía que ese era el caso. Si existe la voluntad del mundo, si descubres que hay otra cosa en el mundo y usas el poder de otros mundos, definitivamente querrás limpiarlo. Me notarán solo por usar tanto Chakra. No es de extrañar que mi Chakra sea cambiado a dos, dos y reemplazado con poder mágico, resultó ser para evitar la voluntad del mundo. Murmuró Qian Jiye. En este momento, el cielo se disipó, como si el Shuriken Chakra de Qian Jiye desempeñara un papel. En este momento, el mundo juzga que el trueno es inútil, y al momento siguiente, en la atmósfera, su poder mágico se condensa en un instante, y el poder mágico de la generación circundante se evacua casi instantáneamente, y luego frente a Qian Jiye, se forma un gigante impactante. Rugido rugido rugido. Ese es un monstruo que intenta disipar a Qian Jiye. Un enorme círculo mágico floreció en el cielo nublado. El círculo mágico desconocido era como sangre, goteando con un aura siniestra. Entonces, ¿qué es eso? La aparición del círculo mágico hizo que todo el reino nonahore entrara en pánico. Los miembros de la familia real miraron al cielo uno tras otro, y al mismo tiempo convocaron a los soldados para hacer frente a las emergencias. La princesa Esmeralda se despertó de su sueño y salió apresuradamente de su habitación hacia el balcón. En ese momento, miró hacia el cielo, como si viera el fin del reino feore. El círculo mágico de color rojo sangre es redondo, con un diámetro de más de cien metros, y exuda una extraña luz de color rojo sangre. Ese enorme poder mágico, incluso si están a diez mil metros juntos, puedes sentir el temblor impactante. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué es esto? Las pupilas de la princesa Esmeralda se encogieron de repente y, por un momento, no supo qué decir. Era como un siniestro presentimiento antes del cumplimiento. Un ruido sordo. La puerta se abrió a las veintisiete, la doncella de la princesa Esmeralda trajo gente apresuradamente y la puerta estaba custodiada por una multitud de caballeros. Princesa, sal de aquí, es peligroso. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda se volvió, miró a su doncella y se apresuró a preguntar. ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece sobre el reino? Después de escuchar, la criada habló con ansiedad. Anuncio. Princesa, no sé qué es eso, pero justo ahora una tormenta azotó todo el reino no aure, me temo que un gran terror está a punto de ocurrir. ¿Cómo, cómo es posible? La princesa Esmeralda parecía desesperada, sin saber qué hacer. Sin embargo, como miembro de la familia real, ahora he escapado, ¿qué pasa con mi gente? 35. En ese momento, la princesa Esmeralda de repente encogió sus pupilas y miró por la ventana. En ese momento, vio una luz dorada elevándose hacia el cielo, corriendo hacia el círculo mágico en el cielo. Lo que la sorprendió aún más fue que vio claramente que apareció una figura en la luz dorada. Gente, ¿quién es ese, el círculo mágico, el hechicero del reino? En ese momento, todo el reino no aure cayó en el caros. Primero, el trueno cayó del cielo, estrellándose contra el centro del reino, y luego apareció un círculo mágico inexplicable y un poder mágico impactante. Los civiles huyeron uno tras otro, aterrorizados, y los magos estaban sumamente desesperados. El impactante poder mágico era simplemente demasiado grande para expresarlo en números. Dios mío, ¿qué pasó con el reino de Feore? ¿Es este el fin del mundo? 5. Un mago rugió hacia el cielo y se arrodilló en el suelo desesperado. Las personas que no pueden sentir la magia no tienen idea de a qué se van a enfrentar. Al momento siguiente, el círculo mágico rojo sangre comenzó a condensar poder mágico. Un monstruo devastador emergió instantáneamente del círculo mágico rojo sangre. Luego, con un ruido sordo, aterrizó pesadamente en el centro del reino no aure, causando innumerables daños, y en un radio de un kilómetro, todo quedó convertido en ruinas. Anuncio. Era un monstruo que se elevaba cientos de metros. Fue condensado por la voluntad del mundo con poder mágico. Tenía caras y colmillos azules, no tenía tristeza ni alegría y estaba furioso. Luego, después de que apareció, apuntó a Kian Hie en un instante y comenzó a destruirlo frenéticamente. Rugido rugido. Kian Hie evitó y no volvió a usar chakra. Estaba convencido de que era porque utilizaba el sistema de poder de otros mundos, lo que atraía la atención de la voluntad del mundo. Por lo tanto, Kian Hie quería ver si los monstruos desaparecerían si dejaba de usar chakra. Pero el monstruo no tenía intención de desaparecer. Rugido rugido. Con un gran rugido, la onda sonora se formó y se extendió en un instante. En un instante, los edificios y edificios circundantes se derrumbaron bajo el impacto de la onda de sonido, el suelo se agrietó y el cielo tembló, cubriendo casi todo el reino. Día del juicio final. Es realmente como el fin del mundo. Dentro del reino, no existe poder de combate contra los monstruos. En el siguiente instante, el monstruo abrió su enorme boca, revelando sus colmillos, y el poder mágico se reunió instantáneamente, formando una descarga de poder mágico de color rojo sangre, que fue escupida directamente hacia el reino y lanzada hacia el palacio. En este momento, la princesa esmeralda miró todo esto con desesperación, el poder mágico rojo sangre cayó de golpe y, en el siguiente segundo, se convertiría en polvo en el aire. Princesa. La criada gritó, pero este golpe no pudo evitarse pase lo que pase. Desesperación. Inundó mi mente. Sin embargo, en ese momento, acompañada de un toque de brillo dorado, acababa de llegar la pequeña figura que acababa de elevarse hacia el cielo, y el monstruo estaba atacando con un golpe que fue suficiente para destruir un país. La princesa esmeralda se quedó sin palabras y miró todo esto con horror. Frente a ella había un gigante dorado. Anuncio. Esto, esto, ¿qué es esto? Todo lo que sucedió hoy ha impactado continuamente su conocimiento del mundo durante décadas. El mundo es tan peligroso. El gigante dorado agarró el impacto mágico con sus propias manos y lo rompió en un instante 610 veces. En este momento, vio claramente que había una persona parada entre los gigantes dorados. Estaba de pie en el vacío, su cabello era rojo sangre y liberó una atmósfera impactante de su cuerpo, incluso más que ese enorme monstruo. Esta, esta persona, ¿quién es? 35. Justo cuando la princesa Jade tenía dudas, Qian Hie instantáneamente se elevó hacia el cielo y se precipitó hacia el cielo. Este mundo es demasiado impersonal, pero solo quería borrar un objeto extraño y casi destruí todo el reino. En este momento, cuando se descubrió que Qian Hie había desaparecido, el monstruo instantáneamente despegó hacia el cielo y voló hacia el cielo. Al ver esto, Qian Hie sonrió. Así es, eso es todo, al menos no pelees en el reino, vine al otro mundo por primera vez, es mejor seguir las costumbres del país, al menos este reino debería ser destruido por mi culpa, si no, ¿cómo puedo llevarme bien? Rugido rugido. En un abrir y cerrar de ojos, Qian Hie estaba a una altitud de 10.000 metros, y los monstruos se elevaron en el aire, llegando en un instante, queriendo borrar a Qian Hie. Qian Hie calculó la distancia, levantó la mano al instante y doce bolas de búsqueda de la verdad de tono negro flotaron detrás de ella. Bola que busca la verdad, no sé si chakra se puede fusionar después de desaparecer, te daré una muestra de él. Por la conversión del chakra en magia, la manipulación de chakra por parte de Qian Hie es muy inestable, ni siquiera su sano es perfecto, sin mencionar su poder de pupila. En este momento, Qian Hie tiene la intención de mantener un perfil bajo por un tiempo después de matar a este monstruo, y esperar hasta que su chakra se convierta por completo en poder mágico y luego emerger lentamente, que es lo mejor. Rugido rugido. En ese momento, los monstruos ya lo estaban persiguiendo. Al ver esto, la expresión de Qian Hie se congeló, mostrando una mirada impactante, mirando al mundo. En ese momento, incluso el factor mágico en la atmósfera estaba temblando. Con este tipo de cosas, quieres matarme, es ridículo, el mundo de Fairy Tail no es mejor que el ocaje, es solo un mundo de voluntad, pero no puedo evitarlo. 35. Más bien, si Qian Hie usara todas sus fuerzas, incluso podría destruir la voluntad del mundo. 36. Cuando salgan el yin y el yang del cielo, ¿quiénes competirán entre sí? Después de todo, en términos de clase mundial, Fairy Tail no puede superar al ocaje, es un hecho. En el siguiente instante, la bola de la búsqueda de la verdad se reunió y se convirtió en un impactante shuriken. La expresión de Qian Hie se congeló y lo tiró al instante. Shuriken de bola que busca la verdad. Sumido. Acompañado del rugido de la atmósfera. Con el clima impactante que hizo temblar a todo el reino que no era Aure, el shuriken de la bola de la búsqueda de la verdad llegó instantáneamente. Anuncio. En el siguiente instante, estalló directamente en el cuerpo del enorme monstruo. Auge. En ese momento, todo el reino non Aure miró hacia el cielo y vio una escena asombrosa. En el cielo, las nubes oscuras estaban densamente cubiertas y, junto con la luz del trueno, se podía ver el cuerpo del monstruo asomando. Al momento siguiente, una impactante luz negra se extendió instantáneamente, abarcando a todo el monstruo y luego encogiéndose instantáneamente. Auge. El monstruo desapareció, borrado incorrectamente, como si nunca hubiera existido, y al mismo tiempo, las nubes oscuras que llenaban el cielo también desaparecieron repentinamente, y no hubo más truenos. ¿Qué pasó? Punto 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 exclamación de cierre. Los alumnos del reino que no es Aure y de repente se encogieron y, por un tiempo, no pudieron decir una palabra. Los demonios, monstruos, desaparecieron. ¿Qué diablos pasó? Este país está maldito. Creo que acabo de ver un gigante dorado, derrotó al monstruo. En este momento, Kian Hie se cayó sin usar chakra. Mirando a su alrededor, las nubes oscuras comenzaron a formarse nuevamente en el cielo, pero esta vez no hubo truenos y el cielo parecía haber perdido su objetivo. Resonó durante mucho tiempo y se negó a darse por vencido. Al ver esto, Kian Hie sonrió. Es gracioso, no pensé que realmente existiera la voluntad del mundo, ¿la tiene Okage? No lo noté en absoluto. Después de todo, no hay invasión de otros mundos, el mundo Okage nunca lo revelará. Sobre esta base, si los nativos del mundo original causaran problemas, a la voluntad del mundo no le importaría. Anuncio. Esperemos hasta que chakra se convierta completamente en poder mágico. Kian Hie tampoco tenía la conciencia de ser enemigo de la voluntad del mundo. Incluso si derrotara la voluntad del mundo, si no lograba romper el mundo, solo estaría atado al cuento de hadas. Para Kian Hie, no hubo sensación de logro. En ese momento, bajo el cielo apocalíptico, la princesa Esmeralda fue testigo de todo. Quedó atónita y casi pierde el equilibrio. Lo último que vio fue una luz dorada que se tragaba al monstruo. Al final, la luz negra pasó como un relámpago, todo se calmó, el monstruo desapareció y fue borrado. La luz negra que se extendió por el cielo duró cientos de kilómetros antes de terminar lentamente. Esta noche está destinada a ser una noche inquieta. El reino de Feoria finalmente se calmó. Cuando el monstruo desapareció, innumerables personas dieron un suspiro de alivio y comenzaron las labores de rescate. No mucho después, Kian Hie aterrizó y llegó a la periferia del reino Feore. Al ver que el próspero reino non-aure no hace mucho se convirtió en ruinas en un abrir y cerrar de ojos, Kian Hie negó con la cabeza. Trajo un desastre desde el principio. Realmente lo siento por este reino, habrá una oportunidad en el futuro de compensar a Fei Aurei. Por cierto, el festival del rey dragón, Fei Aurei también fue destruido en ese momento. Mantener a Fei Aurei puede considerarse una compensación 39. Pensando así, Kian Hie abrió el panel de su sistema. Disco de Red Vaidu VIP 4. 50G, 40, 50. Velocidad de descarga. 10M, 15M barra S, 5G. Alcance de descarga. 100 metros. Anuncio. Descarga por lotes. 5. Limpieza de memoria. 1G barra 100.000 leyendas. Habilidades autónomas. Romper el límite. Cuando el anfitrión alcanza un cierto límite, puede romper el cuello de botella y evolucionar directamente a la siguiente etapa. Goku. Leyenda. 4.213.200. Mientras miraba, Kian Hie exhaló. Todavía queda una capacidad residual de 10G más 4 millones de leyendas, lo cual es suficiente. Pensando en la magia de Fairy Tail, parece que no hay muchos que puedan hacer que Kian Hie se interese en descargar. Dragon Slayer Magit Kian Hie tiene curiosidad, pero Kian Hie definitivamente no la quiere. Esta cosa ha aprendido a marearse cuando toma transporte, lo que le añade debilidad por completo. Sin embargo, Wang De, hablando de magia, algunas personas bajo el mando de Jeff parecen tener buena magia, y algunas incluso involucran el concepto de tiempo. En cierto modo, Fairy Tail es más fuerte que el Okage, como si la magia del tiempo fuera real. En el trabajo original de Okage, es magia espacial e implica tiempo, como máximo, el cruce accidental de un Lowland Chakra, lo cual es realmente incomparable con Fairy Tail. Quizás puedas intentar descargarlo en ese momento. Por supuesto, esta es otra historia, Kian Hie tiene que intentar adaptarse a este mundo y convertir Chakra en magia. En este momento, Kian Hie quedó atónito por un momento, porque miró el panel de su sistema, como si algo extraño hubiera aparecido. Habilidad incorporada. Giyoku. Giyoku. ¿Qué? ¿El Shinigami? Giyoku, hay una habilidad más incorporada, cuando adquirió más. Kian Hie se preguntó, ¿podría ser el momento de la transmigración? Pensando en esto, Kian Hie se tocó la barbilla. Cuando se cruzó con el Okage al comienzo del periodo, tenía una habilidad incorporada para romper el mundo. Ahora, cuando llegó a Fairy Tail, tenía una habilidad adicional incorporada, Giyoku. Cuanto más pensaba Kian Hie en ello, más sentía que ese era el caso, de lo contrario no podría explicar el origen de este Giyoku. Al pensar en esto, la mente de Kian Hie se movió e inmediatamente usó Giyoku. El momento siguiente, una piedra preciosa azul negra apareció frente a Kian Hie. El exterior consta de un complejo número de poliedros que son transparentes, mientras que el interior es una joya. Este es Giyoku, parece ser uno de los Shinigami. Al pensar en esto, Kian Hie se conmovió un poco. El Giyoku en Shinigami, naturalmente, no va a decir mucho sobre lo asombroso que es, y en este momento, el sistema lo está regalando, naturalmente no será el tipo de original defectuoso, y el hoyo es definitivamente el Giyoku perfecto. No sé si el uso del poder de Giyoku 610 será detectado por la voluntad del mundo, después de todo, no es un producto de este mundo. Kian Hie lo pensó y no debería haber rechazo. Después de todo, es un incidente del sistema. Si se excluye todo, entonces este sistema es demasiado bajo. Además, en el mundo del ocaje, romper la frontera no causaba exclusión. Probablemente no, solo encuentra un momento para probarlo. 35. Giyoku, lo más poderoso es que puede romper constantemente el límite, dejar que la criatura evolucione hacia la siguiente dimensión y puede garantizar que el anfitrión sea inmortal. Esto hizo que Kian Hie se sintiera extremadamente doloroso. Anuncio. Romper el límite de la evolución, la inmortalidad y la inmortalidad, no es esta la capacidad de romper el mundo y la inmortalidad del Kaguya-ji descargado. Kian Hie usó mucha energía, calculó Black Setsu para calcular a Uchiha Madara y liberó la habilidad de inmortalidad que Kaguya-ji solo descargó, pero ahora es el momento de enviarla de regreso. ¿Quieres hacerme esto? Más importante aún, la habilidad de Giyoku se superpone un poco con la de Crackeo. Parece que el sistema te dará las habilidades que vienen contigo de inmediato, pero si realmente lo piensas, la capacidad de romper el mundo es mucho más fuerte que Giyoku. 55. Después de todo, Giyoku puede esforzarse más allá de sus límites. Y romper el mundo puede ser cualquier cosa, movimientos, poder, vida, e incluso el cuello de botella del mundo se puede romper, Giyoku no puede hacerlo. Hablar es mejor que nada. Una vez que estés familiarizado con las habilidades de Giyoku, puedes intentar integrarte contigo mismo. Sin embargo, Giyoku parece ser un poco más rápido que romper el límite cuando se trata de romper el límite. Cuando Aizen rompió el límite, fue igual por un tiempo, como si no hubiera límite, y si la vida estuviera amenazada, también podría evolucionar. Es conveniente esperar con ansias Giyoku, sin embargo, no debería haber aldeas en este mundo que puedan amenazar mi vida. Pensando en esto, Kian Hie inmediatamente guardó a Giyoku, preparándose para encontrar tiempo para probarlo después de que Chakra se convirtiera por completo. Tal vez puedan crear un lote de espada, pero no sé si usarán reyatsu o magia. Kian Hie recuerda que el mundo de Fairy Tail también tiene el concepto de alma. En este momento, Kian Hie de repente levantó la cabeza, sus ojos miraron a lo lejos y luego frunció el ceño. Algo, se acerca, qué rápido. Además, esa presencia abrumadora es inusual incluso en el mundo del ocaje. Anuncio. En este momento, se está llevando a cabo una operación de rescate en el reino nonaure. Los soldados y magos del reino fueron enviados uno tras otro. La princesa Esmeralda tampoco se quedó inactiva y ordenó a los soldados en el palacio que llevarán a cabo rescates, CHCC, e incluso distribuyeran recursos de socorro en casos de desastre. Justo cuando todos pensaban que la tormenta había pasado y el monstruo había sido aniquilado. De repente me golpeó una abrumadora sensación de presencia. En este momento, las expresiones de todos en el reino cambiaron repentinamente. Todos lo notaron. ¿Qué hay ahí? La princesa Esmeralda llegó apresuradamente a la torre del palacio, queriendo echar un vistazo. ¿Qué está pasando esta noche? ¿En qué se convertirá nuestro reino nonaure? Justo cuando ella estaba preocupada, una figura sombría se desliza por el cielo nocturno en un instante. Lo que llama la atención es un par de alas que cubren el cielo y el sol, y con una sola acción de extender las alas, se genera una ráfaga de viento. Cientos de metros en la audiencia, su existencia en sí misma es abrumadora, y todos miraron esta escena atónitos, incluso más impactantes que el monstruo impactante que acababan de ver. Rugido rugido. El rugido llegó, era el sonido del rugido de un dragón. Amar. Anuncio. Es una mascota. Alguien abrió la boca horrorizado y de repente se sentó en el suelo asustado. La princesa Esmeralda en la torre del palacio miró esta escena con incredulidad y se quedó sin palabras por la sorpresa. Mi mate, resultó ser una mascota. En este mundo existen leyendas sobre las mascotas. Para la gente común, de hecho es una leyenda, pero algunas personas saben que en la antigüedad, las criaturas que gobernaban este mundo eran mascotas. Era una jaula negra, de cientos de metros a través del campo, descendiendo del cielo, elevándose sobre el reino Feore. En ese momento, todos estaban asombrados e incluso su respiración estaba estancada. Sin embargo, esta jaula negra no parece tener ningún interés en los seres humanos, y sin siquiera mirar a los seres humanos, se eleva hacia el cielo, acompañada de una tormenta ondulante, sumergiéndose instantáneamente en las nubes y alcanzando una altitud de 10.000 metros. Parece estar buscando algo. En este momento, Kian Hie también notó la existencia de la jaula negra y entrecerró los ojos ligeramente. Eso es, Akunorokia. Apareció aquí, o liste el aura de destrucción hace un momento. Akunorokia, el rey de las mascotas, la aparición del dragón negro suele deberse al aliento producido por la masacre. Obviamente, el monstruo creado por la voluntad de Kian Hie de destruir el mundo acaba de atraer al dragón negro. En este momento, Kian Hie estaba dudando, porque la aparición de Akunorokia estaría acompañada de destrucción y podría destruir el reino Feore con un rugido por capricho. Es difícil de hacer, mi poder mágico no se ha convertido por completo, y si uso chakra nuevamente, seré el objetivo de la voluntad del mundo, pero, el rey de las mascotas, si quieres destruir a Fei Aolei entonces no me culpes por matarte. Mata aquí. Gracias a Kian Hie, Fei Aolei había experimentado un desastre antes, pero si Kian Hie fue un poco más audaz y no se deshizo de los monstruos surgidos por la voluntad del mundo, me temo que el reino de Fei Aolei se ha convertido. Historia. En este momento, Kian Hie no quería ver la jaula negra destruyendo el reino Noaurei, después de todo, era por su culpa. Kian Hie sabe que el dragón negro se está buscando a sí mismo y no tiene intención de revelarlo. Si vuelve a utilizar chakra, volverá a sentirse atraído por la voluntad del mundo. Kian Hie no quiere causar problemas en este momento. Cuélgalo con un martillo. Sin embargo, si la mascota negra quisiera destruir a Fei Aolei, Kian Hie definitivamente no se quedaría de brazos cruzados. En ese momento, incluso si Kian Hie corre el riesgo de ser atacado nuevamente por la voluntad del mundo, será suficiente para matar la jaula negra aquí. Alien extendió sus alas que cubrían el cielo y el sol, provocó una ráfaga de viento, se elevó hacia el cielo y al instante se sumergió en las nubes, alcanzando una altitud de 10.000 metros. En este momento, está flotando por encima de la altura de 10.000 metros, como si estuviera buscando algo. Pasaron decenas de minutos y nadie en el reino fuera de Aolei se atrevió a hacer cosas innecesarias. La jaula negra flotaba sobre sus cabezas y, a través del cielo oscuro, se podía ver ese cuerpo majestuoso y desalentador. Rugido rugido. El sonido de un enorme rugido de dragón llegó instantáneamente desde una altura de 10.000 metros. Pareció formar un rugido de ondas sonoras sustanciales, haciendo que todo el reino no aure y temblara de repente. La princesa Jade estaba tan asustada que ni siquiera podía mantenerse en pie. ¡Qué rugido tan terrible! Este es el dragón. ¿Qué diablos le pasó a Feore? El demonio apareció hace un momento, y ahora incluso la jaula ha aparecido. En medio del horror, la princesa Esmeralda no se atrevió a hablar en voz alta, por temor a perturbar al dragón negro y provocar un desastre en el reino Feore. La jaula negra ha estado flotando en lo alto del cielo, especialmente en el lugar donde Qian Hie bombardeó y mató a los monstruos condensados por la voluntad del mundo durante más tiempo. Anuncio. Al final no encontró nada. Por un momento, los ojos negros de la jaula negra se condensaron repentinamente, y el Buda ardía de ira e instantáneamente se inclinó hacia abajo. Estaba a una altitud de 10.000 metros y lanzó un rugido impactante. E inmediatamente después, un poder mágico de tono negro que era tan grande que era imposible de calcular convergió instantáneamente en el lugar donde favorecía, y de repente escupió hacia el cielo. Rugido de la jaula negra. Rugido rugido. La magia oscura se convirtió en un impacto sin fin, como un tsunami, y esparció las semillas del pecado por todo el cielo. En ese momento, los oscuros rayos de luz cubrieron todo el cielo, presentando una postura lúgubre. Ni siquiera te tragues la luna por completo en este momento. Todo el cielo quedó bañado por un rugido de oscuridad, e incluso la atmósfera quedó destrozada. En ese momento, todos en el reino nonaure miraron hacia arriba y vieron una escena que nunca olvidarían. El rugido de la oscuridad desgarró el cielo, dividiéndolo en dos, como un foso. Cielo, cielo, el cielo está destrozado. Es terrible, este es el poder de las mascotas. Dios mío, ¿qué pasó? No sólo aparecieron los demonios, sino que incluso aparecieron las mascotas legendarias, ¿qué pasará con el destino del reino feore? 99. Todos estaban preocupados. Anuncio. El rugido liberado por la jaula negra fue suficiente para destrozar el cielo en un instante. Una vez que apuntara al reino nonaure, el reino sería destruido en un instante. Es terrible, el ser humano, por primera vez, se da cuenta de su propia insignificancia. Al momento siguiente, con el debilitamiento del rugido de la jaula negra, pareció rendirse. Al instante batió sus alas, se convirtió en un po negro azabache y desapareció sobre el horizonte del cielo. Antes de irse, inclinó la cabeza y miró al reino feore con profundo desdén en sus ojos. La actitud de que todos los seres vivos son hormigas salvó al reino feore de un desastre. Cuando la jaula negra desapareció por completo, todos los talentos del reino nonaure dieron un suspiro de alivio. La jaula negra, se fue volando. Para flores. Es terrible, justo ahora vamos a morir. ¿Es una mascota? ¿Por qué aparece en el reino que no es aure? ¿Esto indica algo? En ese momento, la princesa Esmeralda también se sentó pesadamente en el suelo y sus pupilas horrorizadas finalmente recuperaron su brillo. Vete, el dragón negro se ha ido, el reino que no es aure se salvó una vez. 39. Ella estaba extremadamente sorprendida. En solo una noche, el reino de feore ha atravesado dos veces las puertas del infierno. Anuncio. En una ocasión, el diablo descendió del cielo, y del otro lado, descendió la jaula negra. En este momento, la princesa Esmeralda pensó en la potencia desconocida que previamente había desatado un golpe fatal para el demonio actual en el palacio, y una expresión digna apareció en su rostro. Cero. ¿Quién es esa persona? Bañado en una luz dorada, cabello largo rojo sangre, ese tipo de desprecio por el mundo, definitivamente no es un personaje común. Sabía que la desaparición anterior del gran demonio debía tener algo que ver con el hombre fuerte pelirrojo. Quizás el gran diablo fue destruido por ese hombre fuerte. Pensando en esto, Jade Jade rápidamente sacudió la cabeza. Cuando no pienso en eso ahora, el reino de feore está arruinado, necesita alivio y necesita ser reconstruido. 35. En este momento, al ver al dragón negro irse, la mano derecha ligeramente levantada de Kian Hie bajo lentamente. Vamos, de todos modos, esta es la mejor solución, no sea que vuelva a usar chakra. El chakra de Kian Hie sigue cambiando constantemente, pero su chakra es demasiado grande y no podrá cambiar por completo por un tiempo. En otras palabras, si la proporción de chakra y poder mágico es de uno a uno, el poder mágico en el cuerpo de Kian Hie es probablemente mayor que el poder mágico de todo el continente combinado. Esto no es algo que se pueda convertir en poco tiempo. Olvídalo, lo de la conversión, solo espera a que lo haga lentamente. Mientras no uses chakra, lo más importante ahora es aprender a usar el poder mágico. No sé nada al respecto. Cuchillo, al día siguiente, Kian Hie entró en el reino non-aure. No tenía el corazón para experimentar con Gyoku en ese momento. Quería encontrar algunos magos y descargar algunos conocimientos básicos sobre magia, al menos para aprender el sistema de poder básico de este mundo. En este momento, Kian Hie estaba deambulando por las calles del reino non-aure. La mayoría de las calles estaban en ruinas, lo cual fue causado por el monstruo convocado por la voluntad del mundo anoche. La mayoría de las calles quedaron destruidas y algunas personas quedaron enterradas y desplazadas. De vez en cuando, Kian Hie ve algunos lugares que necesitan ayuda y tomará la iniciativa de actuar. Si es normal, Kian Hie no podrá inmiscuirse en sus propios asuntos. Kian Hie deambuló por toda la capital non-aure, y Kian Hie básicamente fue a todas las fiestas 610. Sin embargo, no se encontraron muchos magos, e incluso si los hubiera, no eran lo que él imaginaba. Esas personas no son tanto magos, sino gente común y corriente que conoce algo de magia, y no hay forma de compararlos con los magos. Aunque el poder mágico de Kian Hie no se ha transformado por completo, todavía puede sentirlo, pero el poder mágico en sus cuerpos es lamentable. Kian Hie intentó descargar algunas magias simples, tratando de vislumbrar la ley, pero el hecho es que Kian Hie no podía entenderla en absoluto. Una práctica mágica es así, otra magia es de otra manera, se siente como otro sistema y no es un sistema en absoluto. ¿Es un poco difícil de hacer ahora, o debería ir al gremio de magos? No hay ningún gremio en Wangdu. Aunque todos los hogares usan magia, no se puede usar como referencia en absoluto. Si vas al gremio de magos, definitivamente conocerás a un mago poderoso. Todavía hay muchos magos en esta época. La fuerza principal de Fairy Tail aún no se ha despertado, pero todavía hay excelentes magos que son Sword by Tiger. Anuncio. ¿Vas a probar suerte en el Sword by Tiger Guild? Kian Hie no actuó de inmediato, pero preguntó un poco sobre dónde aprender magia, preferiblemente un lugar donde hubiera un libro de magia para comprender los conceptos básicos de la magia. Como resultado, Kian Hie preguntó varias veces y obtuvo la misma respuesta. En la capital Noaurei, el lugar de almacenamiento más grande para libros de magia y el mejor lugar para aprender magia es el palacio. La familia real que no pertenece a Aurei controla una gran cantidad de libros de magia. El palacio real, ¿es posible colarse en el palacio real para robar al mago? Olvídalo, mezclémonos. Kian Hie se sentía poco confiable, había alcanzado la cima en el locaje y tuvo que robar el libro mágico cuando fue a Fairy Tail, lo cual era realmente irrazonable. De todos modos, ve y ponte en contacto con la familia real primero. Dicho esto, Kian Hie se acercó al palacio y, antes de que pudiera acercarse, un carruaje salió del palacio y se detuvo en la entrada del hospital. En ese momento, se abrió la cortina y una joven de largo cabello verde salió del carruaje. Ella es elegante y lujosa, como una princesa. En el momento en que la vio, Kian Hie le tocó la barbilla. Es muy familiar, este vestido y esta imagen, podría ser la princesa Esmeralda. En ese momento, vio que la princesa Esmeralda estaba consolando a los heridos. El reino fue a Aurei y sufrió un desastre injustificado. Había muchos refugiados en la capital y la princesa Esmeralda se sentía muy culpable. Todo va a estar bien, así que por favor asegúrense de animarse. Anuncio. Al mirar a los heridos, se calmó suavemente. Esto es solo un desastre natural, pero el desastre natural no nos ha afectado, nuestras vidas todavía están ahí, así que por favor no te rindas, todo se puede hacer de nuevo, nuestro reino fuera de Aurei se convertirá en tu respaldo más sólido. La princesa Esmeralda no hizo nada sustancial, pero con solo unas pocas palabras de ella, el pueblo reavivó la esperanza de vida. Después de todo, la princesa Esmeralda es miembro de la familia real y es extremadamente noble. Es increíble que la familia real acuda al pueblo para consolarlo. Para estos heridos, es un gran estímulo. Sienten que la familia real los protegerá y protegerá. Su Alteza Real, ¿qué pasó en el reino? ¿Por qué pasó eso anoche? La gente no se atrevía a matar monstruos, y mucho menos a cargar jaulas, por miedo al terror. Sí, su Alteza Real, ¿por qué sucede esto? Queremos saber la causa de todo. Ante estas preguntas agudas, la princesa Esmeralda no sabía cómo responder, ni ella misma lo sabía, y había una profunda sensación de impotencia en su rostro. Ella no sabe lo que está pasando. Ella ni siquiera sabe qué hacer. Por eso vino aquí para visitar a los heridos y tratar de apaciguar los corazones de la gente. En ese momento, el guardia de la princesa Esmeralda de repente caminó hacia su lado y le susurró algo al oído. Al escuchar esto, la expresión de la princesa Jade cambió drásticamente y rápidamente miró a Qian Hie. Qian Hie hizo una pausa. ¿Ves lo que hago? No soy una población herida. Anuncio. Debo decir que, como princesa, es muy popular intervenir personalmente en los heridos. La princesa Jade es una princesa calificada. En ese momento, ella habló en voz baja. Por favor, espere un minuto. Dejó una frase y caminó hacia Qian Hie con tacones altos. Al ver esto, Qian Hie entrecerró los ojos ligeramente, siempre sintiendo que no había nada bueno, e inmediatamente quiso irse. Por favor espera. Dos, dos. Qian Hie se detuvo. Su Alteza Princesa, no sé qué está pasando. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda se detuvo frente a Qian Hie, miró a Qian Hie durante mucho tiempo y de repente habló. ¿Eres tú quien luchó contra el monstruo anoche? No lo estoy, estás equivocada, princesa. Qian Hie inmediatamente dejó una frase y se volvió para irse. Todo empezó gracias a él. Aunque resolvió los monstruos, causó grandes pérdidas. Qian Hie no se puso de pie y admitió que fue gracias a él que él fue quien salvó el reino que no es Aure ahora. ¿Qué estás bromeando? Es tan descarado que Qian Hie no puede soportarlo más. No, no admitiré a la persona equivocada, tú debes ser la persona de anoche. Notó el largo cabello rojo sangre de Qian Hie. También está el aura que irradia de él, mirando al mundo, que es casi la misma. Desde el amanecer, la princesa Esmeralda ha llamado la atención sobre aquellos con cabello largo y rojo en el reino no Aure. En un día encontró a mucha gente, pero de un vistazo supo que no era la persona que buscaba. Sin embargo, en el momento en que vio a Qian Hie, supo que la persona que protegió el palacio Fei Aurei de ser destruido por monstruos anoche era Qian Hie. De verdad, su Alteza Real, realmente está admitiendo a la persona equivocada, ¿cómo podría luchar contra los monstruos? Está equivocado. 99. Qian Hie lo negó rotundamente y quiso irse. La princesa Jade detuvo apresuradamente a Qian Hie y dijo, no admitiré que te equivocas, derrotaste al monstruo y eres el héroe de nuestro reino fuera de Aure. Lo diré de nuevo, te equivocas de persona, ni siquiera sé cómo usar la magia, cómo puedo luchar contra los monstruos, princesa Esmeralda, ¿crees que sea posible? Al escuchar eso y ver a Qian Hie negar esto, la princesa Jade tuvo dudas al respecto. 27. Es un honor incomparable salvar el reino Fei Aurei. Si es una persona común, aunque no tome la iniciativa de decirlo, si es reconocido, lo admitirá. ¿Realmente admitiste a la persona equivocada? ¿Me puedes decir tu nombre? Anuncio. Uzumaki Qian Hie, soy un vagabundo. Qian Hie no apartó la mirada, quería irse ahora mismo, pero después de pensarlo, tal vez pueda encontrar una manera de aprender magia de la princesa Jade. ¿Vagabundo? Me pregunto si estás interesado en convertirte en un caballero del reino no Aurei. Caballero. Bien exclamación de cierre, pero no puedo hacer ninguna magia. No importa, los caballeros del palacio pueden aprender magia. 99. Es así, entonces gracias, su Alteza Real. Qian Hie se rió, muy educado. La princesa Esmeralda exhaló un suspiro de alivio, sintió que Qian Hie era probablemente esa persona, por lo que quería mantenerlo en el palacio y observar y juzgar lentamente, pensó que él no se equivocaría en ese momento. Esa figura trasera y Aura eran exactamente las mismas que las de Qian Hie. Qian Hie tampoco se negó, solo quería infiltrarse en el palacio para comprender los conceptos básicos de la magia. Ahora que lo pienso, hay hechiceros en el palacio, y los caballeros del lobo hambriento son hechiceros. Tal vez puedas descargar algo de magia de ellos para comprender los conceptos básicos. Pensando en esto, Qian Hie estaba siguiendo a la princesa Jade. La princesa Esmeralda continuó apaciguando a la gente a lo largo del camino. Después de decenas de minutos, fue interminable. Al ver esto, dijo Qian Hie, anunció, su Alteza Real, para las personas que están heridas, definitivamente no es suficiente simplemente apaciguarlas. Hay que ser realista. La compensación es más importante que el apaciguamiento. 5. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda giró la cabeza y vio que era Qian Hie quien estaba hablando, e inmediatamente reflexionó por un momento. Después de pensar por un momento, fue un dolor de cabeza. ¿Compensación? ¿Cómo compensar? Esta es una pregunta. Debes saber que el rey no está pagando el tratamiento de los heridos ahora, sin mencionar la reconstrucción de la capital en el periodo posterior. Todo esto requiere dinero y la carga es extremadamente enorme. Ahora que se menciona la compensación, ¿es posible enviar dinero puerta a puerta? De hecho, esto es para compensar a los heridos, pero el rey no está casi vacío. Aunque es una princesa, no tiene idea de fuentes financieras. Después de pensar un momento, habla. Qian Hie, lo que dijiste tiene sentido. Me comunicaré con el ministro de Hacienda cuando regrese. 35. No, 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 princesa, no me entiendes. Qian Hie detuvo a la princesa Esmeralda, confundiéndola un poco. En ese momento, Qian Hie volvió a hablar. Si vas al ministro de finanzas, definitivamente no obtendrás respuesta. El ministro de finanzas trabaja para la familia real, todo está dominado por la familia real y es imposible sacrificar los intereses de la clase alta por el bien común. Gente. Esto es inevitable. Para ellos, ve y pregúntales, solo llorarán pobres, e incluso si realmente pueden sacarlo, no lo dejarán pasar fácilmente. Este es un reino. Además, es un reino donde una persona gobierna el reino y existe un sistema de clases aristocrático. Aunque no sea evidente, la brecha de clases definitivamente existe. Bajo un sistema tan atrasado, es imposible que los nobles y la dinastía Ming logren la igualdad, y cómo pueden ser los intereses de la gente común a los ojos de la gente de alto nivel. Después de experimentar el mundo del ocaje, Qian Hie, naturalmente, sabía todo esto. Anuncio. La princesa Esmeralda frunció el seño al escuchar esto. Los comentarios de Qian Hie fueron perjudiciales para el honor de la familia real, pero lo que dijo no tenía sentido. Abrió mucho los ojos y sentía mucha curiosidad por Qian Hie, así que abrió la boca. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Hay algo que puedas hacer? Por supuesto, ¿sabes quién es el más rico del reino no noble? Mi padre. Mal, es un noble. Es un consorcio. Es una familia enorme. Ocupan la mayor parte de los fondos del reino, e incluso el tesoro de 610 puede no ser comparable a ellos. Al escuchar esto, la princesa Jade se sorprendió aún más y miró a Qian Hie con incredulidad. ¿En serio? Imposible, ¿pueden los nobles ser tan ricos? Esto es inevitable. Dado que existe un sistema noble, existen tales inconvenientes. Por lo tanto, dejar que esos nobles paguen es el lugar más rápido para que lleguen los fondos. Incluso el ministro de Hacienda llora pobre y se niega a pagar, ¿pagarán esos nobles? Sí, claro. Qian Hie sonrió. Lo que más les importa a los nobles es la reputación, especialmente entre los plebeyos. Con fama, pueden ganar mejor el dinero. Por lo tanto, sólo es necesario organizar una actividad pública de recaudación de fondos y donaciones para atraer a todos los nobles que no son famosos. En Olé. Reúnanse y pidanles que donen para ayudar en casos de desastre, incluso publiquen la cantidad de donaciones, hagan una lista de clasificación, o nombren las calles reconstruidas con los apellidos de los nobles con mayores donaciones, etc., entonces encontrarán si descubres lo ricos que son esos nobles, se apresurarán a enviarte dinero, no aceptarlo. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda quedó atónita y miró a Qian Hie con los ojos muy abiertos. Sí, tenía mucha curiosidad. ¿Y este tipo de operación? Por supuesto, este es el inconveniente inherente de la aristocracia. Mientras lo uses, la presión de ser un rey, Kun se reducirá considerablemente. Sin embargo, no todo el mundo lo sabe. Por no hablar de las personas que están en el sistema, Qian Hie lo sabía porque venía de la Tierra, que ya ha superado este tipo de sistema de negligencia. Más allá de la esclavitud, la aristocracia, el feudalismo, el capitalismo, al socialismo. Al observar el mundo desde la perspectiva del futuro, es natural ver de un vistazo las deficiencias del sistema pasado. En cuanto a estos reyes, Kun, simplemente están en el juego, no los culpes. Si pueden comprender claramente los inconvenientes de estos sistemas, tal vez los reformen. El sistema social es así. La contradicción avanza constantemente en el proceso de generar y resolver contradicciones, y es imposible que las contradicciones desaparezcan. Anuncio. Además, al recolectar donaciones, a estos nobles también se les pueden otorgar ciertos títulos, como el título de la primera persona que donó dinero, el título de la segunda y el título de la tercera. A modo de comparación, estos nobles pagarán. Por estos nobles, no es que no puedan pagar el dinero, sino que no tienen suficientes beneficios. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda miró a Qian Hie de manera diferente, parpadeó y dijo. Qian Hie, ¿cómo sabes tanto? Parece que eres muy bueno gobernando el reino. ¿Podría ser que cierto reino haya ganado un príncipe? Su Alteza Princesa, está bromeando, solo soy un vagabundo, soy bueno observando. Sí, lo sé. Dicho esto, la princesa Esmeralda ordenó directamente que esta noche todos los nobles famosos de la capital Noaurei fueran convocados para celebrar un evento de recaudación de fondos. Todo se hace con vigor y resolución. Debido a que se trata de ayuda en casos de desastre, estos refugiados no pueden esperar y el Tesoro Nacional no tiene fondos adicionales para rescatar a estas víctimas. La noticia de la recaudación de fondos se extendió como la pólvora. A los nobles que recibieron la noticia al comienzo del periodo no les importó en absoluto, ¿por qué estamos recaudando dinero de la gente común? ¿Qué estamos bromeando? Sin embargo, cuando vieron que la recaudación de fondos era un sistema de nombres reales, y tuvieron que clasificar las donaciones de los nobles según la cantidad de donaciones, y enumeraron una lista de clasificación, los tres principales nobles que recaudaron donaciones pudieron obtener el título de caridad dada por el reino, estos nobles uno por uno. No puedo quedarme quieto. ¿Qué es lo que más les importa a los nobles? La fama es lo que más les importa. Tienen muchas industrias bajo su bandera, e incluso si sus objetivos son los plebeyos, su dinero proviene de los plebeyos. Por supuesto, si hay industria, habrá competencia. Anuncio. Si este recaudador de fondos puede obtener el título y reprimir a sus competidores, su reputación entre los plebeyos se disparará. Cuando llegue el momento de publicitar su propia industria, los plebeyos naturalmente la patrocinarán. Estos nobles supieron instantáneamente la importancia de esta recaudación de fondos, y aparecieron uno por uno como tiburones que olían sangre. Esa noche, cuando vio la multitud de nobles, incluso la princesa Jade se sorprendió. Casi todos los nobles de la capital que no es Aurey han venido, e incluso algunos nobles que no están en la capital han venido aquí por su nombre. Estos nobles, son tan activos. Interrogación de cierre. Por lo general, estos nobles son los más evasivos ante cualquier cosa, pero ahora, donde todavía hay un poco de ilusión, están ansiosos por intentarlo, preparándose y queriendo mostrar sus habilidades. No se sorprenda, Alteza Real, este es el noble que olió los intereses. Esta donación definitivamente hará que los nobles que ya han formado un equilibrio se incline. En ese momento, su familia real puede aprovechar la oportunidad para reprimir y apoyar. Un grupo, debilitando enormemente la fuerza de los nobles. Es mejor apoyar a un noble, en la superficie, y apoyar a un noble detrás de escena, dejarlos luchar abierta y secretamente y restringirse entre sí, para que tengan que trabajar para la familia real, y estos nobles sólo pueden obedecer a la familia real para no ser reprimidos por sus oponentes. Al escuchar esto, la princesa Jade se sorprendió aún más. Nunca había estado involucrada en política y no sabía mucho al respecto, pero después de escuchar las palabras de Qianhie, no podía quedarse quieta. ¿Cómo crece tu cabeza? ¿Cómo puedes pensar en esa forma? Es tan largo que lo sabrás si lo observas más. He visto a un político antes, jugó muchas cosas en política y acabo de aprender su pelaje. Hablando de los días de Sarutobi, Uchiha y Senju son equivalentes a nobles. Apoyaron a Senju en la superficie, pero les permitieron debilitar su fuerza en el campo de batalla, reprimieron a Uchiha en secreto y finalmente los mataron, y finalmente apoyaron a un okage plebeyo sin antecedentes. Para establecer su imagen alta, si Sarutobi y Usen viniera a Feore para convertirse en político, estos nobles serían asesinados por él. En una noche, la princesa Esmeralda vio los ricos que son en realidad estos nobles. Anuncio. Las actividades de recaudación de fondos continuaron hasta muy tarde, se comparó a los distintos nobles y, al final, cuanto más dinero donaron, más dinero donaron. Incluso hubo dos grandes consorcios aristocráticos luchando por el primer lugar. El dinero recaudado sólo para esta noche es incluso más que todo el tesoro. Realmente sorprendió a la princesa Esmeralda. Además estos nobles que suelen ser tacaños, de reyes, no sólo donan dinero generosamente, sino que incluso están muy felices. Cuanto más donan, más felices son. Los aristócratas que no eran comparables en recursos financieros eran muy bajos. Por primera vez, la princesa Esmeralda vio la rareza de la política. Kian Hie, eres tan increíble, eres realmente predecible, gracias a ti por este desastre, de lo contrario el tesoro realmente no podría dar la vuelta, ven conmigo a encontrarme con el emperador mañana, él te dará una recompensa. 5. Entonces gracias, su alteza real, princesa. Kian Hie sonrió y se consideró que había ingresado con éxito en la familia real. Después de ingresar a la familia real, será mucho más fácil aprender magia, puedes tomarte tu tiempo, lo mejor es elegir el sistema de magia que más te convenga, especializándote en eso, en cuanto a la magia de otras personas, puedes descargarlo y menor. Al día siguiente, el rey del reino Fiore llamó a Kian Hie al palacio. Kian Hie entró al palacio bajo el liderazgo del soldado principal. El palacio es muy grande, desde el frente se puede sentir el espléndor del edificio. Justo en frente del palacio, hay una piscina enorme, en el centro de la piscina, se encuentra una estatua, sosteniendo una espada larga, que parece un caballero, vistiendo una armadura y una capa de felpa, extremadamente poderosa. Quizás el representante de los caballeros del país, pensó Kian Hie. Este es el mundo de la magia, hay hechiceros y caballeros, pero los hechiceros son más fuertes y Yamato florece, eso es todo. Bajo la guía de los soldados, cuando estaban a punto de ingresar al interior del palacio, un caballero salió del frente, vestido como una estatua, y debía estar en una posición alta. Con armadura, con espada larga, barba poblada, rostro tranquilo. Eres el caballero Uzumaki Kian Hie, entra, el rey y la princesa te están esperando adentro. Al escuchar esto, Kian Hie arregló sus disfraces y entró. El palacio es muy abierto, encabezado por el trono, sentado un viejecito, con una corona, debería ser el rey. A su lado, está la princesa Esmeralda sentada pulcramente vestida. 610 perdió la curiosidad y la sorpresa de ayer, y ahora se ha convertido en la princesa de un país, sentada allí muy tranquila, muy tranquila, y el contraste es bastante grande. Anuncio. Del otro lado, también había un viejecito que parecía ser un funcionario. Los caballeros son oficiales militares, los ministros son funcionarios civiles y ayudan al rey en una configuración estándar, mientras que los magos generalmente se usan como armas militares en el reino. Cada reino tiene sus propios magos, pero no es fácil cultivar magos poderosos. La mayoría de los magos poderosos no están dispuestos a ser restringidos, por lo que existe un gremio de magos. Comparados con los magos de la familia real, los magos del gremio son mucho más fuertes. Al mismo tiempo, los magos de estos gremios también son el poder de combate del reino y pueden ser reclutados cuando sea necesario, mientras que los jueces mágicos son las organizaciones que administran estos gremios. Después de que Qianji entró, la princesa Esmeralda le sonrió después de verlo, muy tranquila. Después de entrar, Qianji sonrió inconscientemente cuando vio a la princesa Esmeralda, e incluso, CHCC, estaba ocupada con el saludo de un caballero. Su Alteza Real, felicidades, anoche organizó una recaudación de fondos y resolvió el problema de los refugiados. 35. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda no dijo nada, solo asintió muy cortésmente. Caballero Qianji, al ver al rey, todavía no se arrodilla y saluda. En ese momento, el funcionario que estaba al lado del rey de repente le gritó. Qianji frunció el ceño. Lo siento, como caballero, no adoro el cielo, no adoro la tierra y no adoro a nadie, adoro el camino de un caballero. Qianji habla de esquemas y habla de ello como si fuera una tontería. No es ni humilde ni arrogante. Él es un hombre. Por supuesto, es cierto que no adora al cielo ni a la tierra, ni adora a las personas. En cuanto a la forma de ser caballero, ¿qué es eso? Dalton. El funcionario estaba a punto de reprenderlo, pero el rey lo miró, lo saludó con la mano y se rindió. Anunció. Luego miró a Qianji con una sonrisa y dijo. Sé que lo que hizo la niña anoche fue todo tu consejo detrás de escena. Gracias por resolver el problema de los refugiados para el rey. Siéntete libre de pedir cualquier recompensa que quieras, dinero o derechos. Al escuchar esto, Qianji le hizo una pausa y luego habló directamente. Convertirme en caballero siempre ha sido mi sueño, y ahora tengo una oportunidad única. Quiero certificarme como caballero, convertirme en caballero de la princesa Esmeralda. Al escuchar esto, las expresiones de todos los presentes cambiaron, no solo eso, sino que incluso la princesa Jade quedó atónita por un momento, y luego su cara se puso roja. La escena cayó en una misteriosa vergüenza. Después de unos segundos de silencio, Qianji erqueó las cejas y pensó. Es esto de mala educación. Solo quiero acercarme a la princesa Esmeralda y dejar que le dé recursos mágicos. Los hechiceros existen como el poder de combate del reino y los recursos mágicos son, naturalmente, extremadamente valiosos. Incluso si Qianji resuelve el problema de los refugiados, él cree que el reino no lo dejará ir fácilmente, y Qianji no es bueno para ser duro, después de todo, Feore fue destruido por su culpa. Desde entonces, si no fuera por esto, a Qianji no le importaría y se estima que habría tomado los recursos mágicos y habría escapado. La princesa Esmeralda sospecha que Qianji fue quien derrotó al monstruo ese día. Qianji usa esto para acercarse a la princesa Esmeralda y obtener los recursos mágicos. No es fácil ir feliz. Después de un rato, Qianji sonrió torpemente. Su majestad, hay algún inconveniente. Tan pronto como Qianji terminó de hablar, la princesa Esmeralda se levantó en silencio y se escapó con el rostro sonrojado. Al ver esto, el rey pareció entender algo y sintió que la princesa Esmeralda era tímida. Después de un tiempo, el caballero al lado de Qianji de repente reaccionó y resopló con frialdad. Anuncio. Audaz, ¿cómo puede alguien como tú ser el caballero de la princesa Esmeralda? Eh. ¿Qué eres? Qianji frunció el ceño. Si hay algo mal, puedes decirlo y es solo cuestión de regañar. Esto también se debe a que Qianji acaba de llegar. Si estuviera colocado en el mundo del ocaje, la otra parte ya se habría acostado. Al escuchar esto, la expresión del caballero se volvió fría y puso su mano sobre el sable en su cintura, como si quisiera disparar. Al ver esto, Qianji entrecerró ligeramente los ojos, revelando una luz fría. Y justo este momento. Arcadios, no seas presuntuoso, él es nuestro invitado. Pero mi señor. Al escuchar las palabras, el caballero sintió que algo no estaba bien, por lo que rápidamente lo desanimó, pero el rey solo agitó su mano. Caballero Qianji, no es imposible que te conviertas en un caballero de la niña, pero tienes que pedirle que esté de acuerdo, ¿qué tal si quieres ser un caballero en formación suyo ahora? ¿Qué tal si te conviertes en un habitual cuando ella está de acuerdo? 35. Cuando Qianji escuchó esto, asintió en comprensión. ¿Cómo puede un caballero tener todavía tantas cosas? Todavía soy aprendiz no importa si me doy la vuelta o no, lo más importante es conseguir recursos mágicos. Entonces muchas gracias al rey. Su majestad, ¿cómo puede convertir a una persona tan desconocida en un caballero de la princesa Esmeralda, ni siquiera en un aprendiz de caballero? Arcadios rápidamente disuadió a Qianji. Este viejo diaomao es sincero al derribar el escenario. Encuentra la oportunidad de ser él. Aunque ha resuelto el problema de los refugiados en nuestro reino, pero, pase lo que pase, tengo que investigar. Entonces, el aprendiz de caballero es una investigación. El rey respondió con una sonrisa. Él sonrió, viendo a la princesa Esmeralda irse con el rostro sonrojado hace un momento. Pensó que era tímido, así que estuvo de acuerdo. El rostro del santo terminó rápidamente, el rey se fue bajo el liderazgo del funcionario y, al final, Qianjiye y el caballero se quedaron aquí. Te guardo rencor. Qianjiye miró a Arcadios y preguntó directamente, con un tono muy desagradable. La otra parte chocó con Qianjiye dos veces. Qianjiye tampoco sintió nada, pero estaba un poco incómodo, solo culpó a la inocencia del ignorante. Si había una tercera vez, entonces no podía dejarlo pasar. Tienes rencor. No lo tenía antes, pero ahora lo tengo, no te entregaré a la princesa Esmeralda, tienes corazón para morir. Estás loco. El rostro de Qianjiye se queda sin palabras. Oye, soy el jefe de los Sakura Flower Knigs. Si el aprendiz de caballero quiere convertirse en un caballero ortodoxo, debe aprobar mi certificación. Nunca estaré de acuerdo contigo. Será mejor que no juegues con la mente torcida de la princesa Esmeralda. No hay interés, vete, me voy exclamación de cierre. Demasiado vago para escuchar a su bebé ciego, Qianjiye se fue inmediatamente. Anuncio. Al ver que Qianjiye ni siquiera lo molestaba, el rostro de Arcadius inmediatamente mostró una expresión de enojo. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Parece que quiero darte una lección, no seas tan arrogante solo porque te convertiste en un aprendiz de caballero de la princesa Esmeralda. Mientras decía eso, puso su mano sobre el sable alrededor de su cintura y pareció querer sacarlo. Al ver esto, Qianjiye miró a Arcadius, entrecerró los ojos ligeramente y, en un instante, una luz fría sin precedentes lo golpeó. En un instante, las pupilas de Arcadius se encogieron repentinamente y de repente sintió que frente a él, había un Buda Shura que destrozaba a los dioses. Un par de ojos enormes se abrieron instantáneamente detrás de ellos, mirando a Arcadius, los ojos mostraban un círculo de reencarnación, y encima de cada reencarnación, había tres tomoe oscuros. Al segundo siguiente, sintió que su cuerpo estaba destrozado, incapaz de moverse, tirado en un charco de sangre, en ese momento ni siquiera podía reaccionar. Estaba tan asustado que retrocedió uno tras otro, sudando profusamente. Al ver esto, Qianjiye lo descartó. Pensé en lo poderoso que era. Incluso antes de abrir los ojos, me sorprendió. No sé por qué hablas tan agresivamente. Esta vez es una advertencia. Si hay otro momento, no hablaré tan bien. Sin, pero el conocedor, es pecado capital. Qianjiye se fue con una expresión tranquila. Qianjiye acaba de liberar una pequeña aura asesina. ¿A cuántas personas ha matado Qianjiye? ¿A cuántas personas poderosas ha matado? Ni siquiera puede contarlos. Para él, matar gente es como beber agua. A veces, un movimiento aleatorio puede provocar la muerte de miles de personas. El aura asesina es como un impacto sustancial. Sorprendido por el aura asesina de Qianjiye, Qianjiye ni siquiera abrió los ojos. Si abriera los ojos, el oponente habría caído hace mucho tiempo. Si estaba tan sorprendido, el oponente no se resistió. O fue una hormiga la que no respondió, o al menos como Qianjiye, que una vez fue un cadáver. Millonarios. Y ver Arcadíos medio muerto de miedo, era una hormiga. Al pasar junto a él, Qianjiye dijo con calma. No quiero una próxima vez, ¿entiendes? Después de hablar, Qianjiye se fue. Cuando llegaron a la puerta, el soldado que recibió la recepción todavía estaba esperando en la puerta. Al ver salir a Qianjiye, lo saludó apresuradamente. Anuncio. En la escena de ahora, vio todos los ojos, algo de adoración, algo de pánico. No pudo evitar levantar el pulgar en secreto en su corazón y dijo en voz baja. Eres genial. ¿Cómo? Todas las vacas, ya sea que quieras ser un caballero de la princesa Esmeralda o luchar contra el capitán Arcadíos. 5. Dijo el soldado con admiración. Él es el líder de los Sakura Flower Knigs, el caballero más poderoso del reino Fiore. ¿Te atreves a luchar contra él? ¿No tienes miedo de que el aprendiz de caballero no pueda girar a la derecha? No importa. Y. Es el mejor. Olvídalo, no diré mucho. Pide flores. Qianjiye negó con la cabeza, los caballeros, los aprendices de caballeros no son importantes, lo importante es quedarse en la capital y aprender magia, ese es el propósito de Qianjiye. Entonces no podrás convertirte en un caballero de la princesa Esmeralda, es una lástima. Lo siento. ¿No es un caballero? ¿De qué hay que arrepentirse? Al escuchar esto, el hermano menor del soldado miró sorprendido a Qianjiye. Usted no sabe. ¿Qué sabes? Al mirar a Qianjiye, no parecía que estuviera fingiendo ser estúpido, pero realmente no lo sabía, e incluso levantó el pulgar. Usted es maravilloso. ¿Cuál es el problema? Ni siquiera sabes esto, ¿no te llamas caballero? Pensé que lo sabías para ofrecer tal recompensa. Cero. Anuncio. Qianjiye se tocó la cabeza. En realidad soy un caballero mediocre, dímelo. Realmente no conoces la relación entre el caballero y la princesa. No lo sé, ¿qué importa? Este. El soldado quiso reír, pero se contuvo y le explicó a Qianjiye. Acabas de pedir ser el caballero de la princesa Esmeralda en el acto, y la princesa Esmeralda todavía está allí, tal como le propusiste. Al escuchar esto, Qianjiye casi cae al suelo. ¿Qué dijiste, propuesta de matrimonio? Así es, el caballero exclusivo es el que protege a la princesa. Proteger, es para toda la vida, al igual que su marido. En toda la historia de Feiyore, mientras la princesa tenga un caballero, estará casada con un caballero. Al escuchar esto, la boca de Qianjiye se torció violentamente, este holon hizo un gran cabello. No es de extrañar que la princesa Esmeralda se haya escapado con la cara sonrojada hace un momento. Era tímida y realmente avergonzada. Eso fue lo que pasó. Qianjiye asintió y entendió. Al ver esto, los soldados se apresuraron a felicitar. Mirando la aparición de la princesa Esmeralda en este momento, ¿te parece muy interesante? Ni siquiera Arcadíos puede detenerlo, vamos. ¿Es interesante? Qianjiye arqueó las cejas con una expresión extraña en su rostro. Solo g. Después de la agitación de los caballeros, Qianjiye nunca ha visto a la princesa Esmeralda. Después de convertirse en aprendiz de caballero de la princesa Esmeralda, Qianjiye se instaló en el palacio. Dado que es un caballero en formación de la princesa Esmeralda designado por el rey, está relativamente cerca de la residencia de la princesa Esmeralda. La habitación de la princesa Esmeralda, en el pasillo. Qianjiye estaba sentada en el asiento, comiendo fruta. Frente a él, la princesa Esmeralda se sostuvo la frente con la palma derecha, luciendo muy preocupada. Después de un rato, ella habló. Qianjiye, ¿por qué ofreces tal recompensa? Hum. Es como ser mi caballero. La princesa Esmeralda estaba muy desconcertada, realmente no lo sabía o fingió 610. Solo puedo pedir perdón por esto, princesa Esmeralda, realmente no conozco la relación entre la princesa y el caballero, si no está satisfecho, se lo puedo decir nuevamente al rey. Al escuchar esto, la princesa Jade rápidamente agitó su mano. Anuncio. Olvídalo, no podré casarme así. 39. Que te pidan que te conviertas en caballero en persona no es nada, equivale a proponer matrimonio en público. Si Qianjiye le pide al rey que lo cancele después de un día, ¿qué es esto? El nombre de la princesa le impide casarse. Sin embargo, ahora parece que Qianjiye es el caballero de la princesa Esmeralda, a excepción de Qianjiye, es posible que ella realmente no pueda casarse. Es un poco difícil de hacer, olvídalo, vayamos paso a paso. La princesa Esmeralda negó con la cabeza, sin pensar en eso. Qianjiye, puedes decirle directamente a mi padre que quieres aprender magia. Al escuchar esto, Qianjiye se sorprendió. ¿Eh? ¿Cuándo dije que quería aprender magia? No es así. ¿Cuándo dije que entrar al palacio te permite aprender magia? Estuviste de acuerdo. Creo que tu propósito debería ser aprender magia. Además, la princesa Esmeralda recordó que el gigante dorado de esa noche no parecía ser mágico. Es imposible que ella no sienta el más mínimo poder mágico de ese poder exagerado, pero el hecho es que no lo sintió. Sintió que Qianjiye se parecía cada vez más a quien derrotó al monstruo esa noche. Los ojos de Qianjiye se iluminaron ante las palabras de la princesa Jade. Tantas ganas. Bueno, yo sí quiero aprender magia, claro, no es sólo cuestión de saber un poco, quiero aprender en profundidad, algo tan estratégico como los recursos mágicos, no creo que así sea. Un país, Kun se abrirá casualmente, así que quiero hacerlo paso a paso. Entonces, entonces ¿qué tipo de magia quieres aprender? Anuncio. Cuando Qianjiye escuchó las palabras, se tocó la cabeza. Yo tampoco sé sobre esto. ¿Qué tipo de magia tiene el reino de Fiore? Hay supermagia. Adelantar. La princesa Esmeralda se quedó sin palabras y simplemente preguntó si había supermagia. ¿Podría ser que realmente no tuviera ningún concepto de magia? La supermagia estalló casualmente. No pareces saber mucho sobre magia. La princesa Esmeralda se cubrió la cabeza y parecía que tenía un dolor de cabeza inusual. Incluso un profano que no sabe mucho sobre magia sabe que las palabras de Qianjiye son un poco divertidas. La supermagia es imposible, no la tenemos en la familia real de Fiore, tal vez el poderoso gremio de hechiceros la tenga, o tal vez el consejo mágico la tenga, pero no creo que no puedas conseguirla. Eso 35. No, mientras piense que no hay nada en este mundo que no pueda conseguir, Qianjiye se queja por dentro, pero dice otras cosas. ¿Qué pasa con la magia perdida? Uh, bueno, no entendiste el concepto, ¿por qué crees que Lost Magic se llama Lost Magic? Se llama Lost Magic porque está perdida, y la magia en nuestro reino de Fiore, ¿crees que existe Lost Magic? Qianjiye lo pensó por un tiempo y realmente es así. Fiore es un reino después de todo. Si la magia perdida se almacena, no se llama perdida. Al ver que Qianjiye realmente no tiene sentido común, la princesa Jade suspiró y dijo. La magia se divide principalmente en muchas series, la mayoría de las cuales son magia ordinaria, como magia de modelado, magia protos, magia de recepción, magia de vestir, etc. Por encima de la magia ordinaria está la magia perdida, es decir, la magia antigua, que es el mundo actual. Magia que se ha perdido. Aunque la magia antigua tiene un poder poderoso, muchas de ellas tienen efectos secundarios, que se denominan magia prohibida. Por ejemplo, la magia de aniquilación es una especie de magia perdida. 99. Veo. Anuncio. Qianjiye asintió. La magia de exterminio de mascotas es la magia que se enseña en las jaulas. Sin mascotas, no es diferente a estar perdido. Por lo tanto, los magos de exterminio de mascotas son muy raros, pero Qianjiye no tiene ningún interés en la magia de exterminio de mascotas. Además de esto, está la supermagia, la magia más poderosa de la leyenda, no lo pienses. Nadie enseñará este tipo de cosas. La princesa esmeralda dijo impotente. La ignorancia de Qianjiye sobre la magia realmente la dejó asombrada. Después de pensar por un momento, Qianjiye de repente levantó la cabeza. No he decidido qué magia aprender, quiero entender los conceptos básicos de la magia antes de tomar una decisión. Hay un libro o un maestro. Hay bastantes libros sobre magia en la biblioteca del palacio, 2-2. Pero si lo lees, probablemente no podrás terminarlo en un año. Eres un caballero de todos modos, así que te dejaré. Arcadio los leyó todos. Zilai te enseñará. Dijo la princesa Esmeralda. Él es el jefe de nuestros caballeros del reino de Fiore. Incluso si es un caballero, sabe magia. ¿No eres un caballero? Sería mejor que él te enseñara. Al escuchar esto, Qianjiye arqueó las cejas bruscamente. ¿Estás seguro? Acabo de tener un cara a cara con él y está ridículamente débil, no creo que pueda enseñarme. La princesa Jade quedó atónita por un momento y luego miró a Qianjiye. ¿Arcadios no es débil? ¿Realmente no eres tú el de esa noche? No, Y. Acabo de pasar unas vacaciones con él, y él podría enseñarle al azar. Qianjiye reveló deliberadamente defectos, por lo que la princesa Jade continuó sospechando que ella fue quien mató al monstruo esa noche, por lo que fue muy fácil ganarse la relación. Imposible, los ocho principios de caballería, humildad, honor, sacrificio, heroísmo, misericordia, honestidad, espíritu, justicia, todos son indispensables, es imposible enseñarlo. Noventa y nueve. No hay nada más. Los hay, pero, es peligroso y no parecen ser capaces de enseñar. La princesa Esmeralda se apoyó la frente y continuó hablando. También tenemos magos en el reino non-aure, llamados los caballeros del lobo hambriento. Son magos poderosos en nuestro reino non-aure. Son verdugos y son muy buenos en magia, pero no deberían enseñarla. Vaya, que le enseñen que es mejor ir a la biblioteca. Cinco. Entonces será mejor que vaya a la biblioteca y eche un vistazo. ¿Está registrada allí toda la magia del reino que no es aure? Probablemente no sé mucho. Hay muchos libros de magia en la biblioteca, los tipos también son muy completos. Veintisiete, pero no hay supermagia. He oído que hay algunas magias extrañas que nadie puede aprender. Al escuchar esto, los ojos de Qianji se entrecerraron levemente. Solo quiero este tipo de magia, nadie puede aprenderla, significa que la dificultad es extremadamente alta y el umbral es extremadamente alto. En términos generales, cuanto más poderoso es este tipo de magia, entonces iré primero a la biblioteca. Bueno, llamaré a alguien para saludar a la biblioteca. Entonces gracias, Su Alteza, Princesa. Anuncio. Pronto, Qianji se despidió de la Princesa Esmeralda y fue directamente a la biblioteca. Por orden de la Princesa Esmeralda, el personal a cargo de la biblioteca no lo obstaculizó. Qianji entró a la biblioteca y ojeó sus libros sobre magia. Comience con las construcciones mágicas más básicas. La magia es la fuente de la magia y toda magia es inseparable de la magia. Todavía confirma lo que Qianji ya sabía. Todas las batallas que no se basan en la magia son fanfarronadas. En todas las cosas del mundo hay un factor mágico que circula entre todas las cosas, y la magia de los magos se origina desde aquí. La composición de este sistema de energía es algo similar al chakra de los ninjas del locaje y a la habilidad natural en el aire. Quizás debido a esto, el chakra de Qianji se transformó en magia. Qianji recorrió la estantería y finalmente se centró en uno de los libros, que era el libro de magia más básico. Qianji no necesita aprender todas las series de magia, ya que es similar a chakra, entonces simplemente termina el aprendizaje más básico. Entonces esas magias poderosas y complejas no podrán vencer a Qianji. Es muy importante sentar una base sólida cuando un edificio de 10.000 sangre altura comienza desde el suelo. No importa lo complicada que sea la magia, se construye desde los cimientos. Si la base es sólida, puedes crear tu propia magia. Después de todo, Qianji también ha creado muchos ninjutsu en el mundo del locaje y la magia no puede vencerlo. Ninjutsu usa el sello para liberar chakra. Diferentes sellos corresponden a diferentes ninjutsu. Anuncio. La magia, por otro lado, utiliza un principio similar para transformar la magia en otras cosas, pero su alcance es más amplio que el del ninjutsu. Qianji leyó el libro de magia y no existe una introducción sistemática al estudio de la magia. Sin embargo, según el propio entendimiento de Qianji, la liberación de magia se logra mediante la realización de su propia magia. La magia no es algo muerto, sino una reaparición del fuerte deseo y la fuerza de voluntad de una persona. El libro de magia es muy general, pero no es que no pudiera entenderlo. Después de todo, Qianji fue bautizado por el sistema de poder del locaje, por lo que no podía molestarlo. Si quieres aprender magia, el primer paso es sentir la magia en tu cuerpo. Todo el mundo tiene una fuente de magia, hay un lugar para almacenar magia, cuanto mayor es la fuente de magia, mayor es la magia y más fuerte es la fuerza del mago. Algunos magos incluso han desarrollado una segunda fuente de magia, por lo que son extremadamente poderosos. Lo mismo ocurre con Qianji, porque el poder mágico de Qianji se convierte a través de chakra, que majestuoso es el chakra de Qianji, convertido en poder mágico, es imposible calcular la cantidad. Incluso si se suma el poder mágico de todo el continente, probablemente no sea tanto como el poder mágico de Qianji. Sin embargo, no existe energía natural en la naturaleza, por lo que el modo sabio de Qianji es inútil. Sin embargo, es lógico que exista un factor mágico en la atmósfera de este mundo, que es algo similar a la energía natural del mundo ocaje. Siempre que estés familiarizado con la forma de activar el poder mágico, es posible que puedas aprender el modo sabio exclusivo de este mundo. En ese momento, no será difícil romper los límites de este mundo. Para el nivel mágico de Qianji, es simplemente un continente en movimiento. En términos de magia, Qianji no tiene que preocuparse por eso, es inagotable. Esta es la ventaja de Qianji. Anuncio. Al mismo tiempo, su magia, como chakra, sigue siendo absolutamente manipuladora, lo cual es el resultado de su repetido entrenamiento en el mundo del ocaje. La segunda parte de aprender magia es manipular. Al manipular el poder mágico a través del 610, se extrae de la fuente mágica y luego se dispersa al lugar que desea usar en un determinado canal y método de impulso. Esto es pancovido para la magia de manipulación absoluta de Qianji. La única diferencia es que la extracción de poder mágico no es lo mismo que la extracción de chakra. El chakra pasa a través de los meridianos del cuerpo y la magia es similar al flujo de aire en el cuerpo. Diferentes canales tienen diferentes métodos de activación. Luego, el tercer paso es visualizar. En pocas palabras, es convertir la magia en magia. Por ejemplo, si aprendes la magia del fuego, cuando se muestre la magia, será fuego. Lo que aprendes es la magia que hace que las personas se petrifiquen, por lo que cuando se muestra la magia, tiene el poder de hacer que las personas se petrifiquen. Diferentes deseos y fuerzas de voluntad reproducirán diferentes magias. Esta es la base de todo aprendizaje mágico. Unas horas pasaron rápidamente. Qianji leyó el libro de magia básico. En cuanto a la extensión de otros libros, Qianji lo dejó a un lado. Después de leerlo, Qianji cerró los ojos y pensó por un momento. Luego, sigue las indicaciones del libro para sentir la magia. E inmediatamente después, extrajo con cuidado el poder mágico. Como era la primera vez, Qianji lo hizo muy lentamente. Después de decenas de segundos, una gran cantidad de poder mágico se acumuló en la palma derecha de Qianji. El siguiente paso es la figuración. Si quieres convertir el poder mágico en magia, debes tener un fuerte deseo y fuerza de voluntad. Esta es la parte más difícil de la magia. Es absolutamente imposible prescindir del límite. Qianji le imagina un trueno, pero no importa cuánto lo imagine y cuánto lo intente, la magia aún no se puede cambiar. Luego, Qianji le imaginó llamas, pero el resultado fue el mismo. A continuación, Qianji le intentó imaginar otros tipos de elementos, pero aún así no funcionó. Después de un rato, Qianji le abrió los ojos y frunció el ceño. No, ¿dónde está el problema? El primer y segundo paso son correctos, así que el problema radica en el tercer paso, es concreto. La magia no se puede convertir en magia, y el deseo y la fuerza de voluntad no son suficientes, eso se debe a que el análisis de los truenos y las llamas de Qianji no es suficiente, es decir, no comprende lo suficiente. Para destruir a la mascota, vivió con ella durante varios años o incluso décadas y aprendió la magia de destruirla. Esas ganas y fuerza de voluntad se van acumulando con el tiempo. Para pescar, el pescador se sentaba en la costa, acumuló con el tiempo, y finalmente su poderoso deseo lo convirtió en estatua, y aprendió la magia de la petrificación. Este tipo de materialización de deseos no es algo que pueda imaginarse con solo pensarlo. Debe ser extremadamente familiar. Pensando en esto, Qianji le entendió de inmediato. Anuncio. En ese caso, probemos su ninjutsu. Su ninjutsu fue analizado como sus manos y no hay nada más familiar que esto. Qianji luego usó magia nuevamente. El poder mágico se acumuló en la palma de su mano derecha. Luego, imaginó la escena Rasengan, un movimiento que había usado durante décadas, y le fue imposible olvidar ese sentimiento. Después de unos segundos, una poderosa fuerza mágica se reunió entre las palmas de Qianji y luego giró lentamente. Su rotación es casi idéntica a la del Rasengan. El comienzo es lento y regular. Luego, aceleró lentamente y se volvió caótico. Al final, la forma esférica apareció completamente, pero el interior era una espiral irregular. En este momento, Qianji de repente abrió los ojos. Éxito, eso es cierto, Rasengan todavía puede liberarse por arte de magia. Al mirar el Rasengan girando en sus manos, Qianji sonrió. Dado que se puede usar Rasengan, todos los ninjutsu que ha usado Qianji se pueden reproducir con magia. Después de todo, Qianji acumuló ese tipo de imaginación y deseo después de usarlo durante décadas, y es absolutamente imposible olvidarlo. No es muy fácil de aprender. Dado que Rasengan puede aparecer, entonces... Los ojos de Qianji se entrecerraron levemente. Anuncio. En un instante, Rasengan se extendió repentinamente, se convirtió en un enorme shuriken mágico y lanzó un violento zumbido. En la biblioteca, de repente se desató una ráfaga de viento. Qianji sonrió. Shuriken en espiral, como se esperaba. 9. Entonces, los pensamientos de Qianji se movieron. Reconstruyendo cuidadosamente, en un instante, el trueno se unió instantáneamente al shuriken mágico, y de repente un relámpago brilló y tronó. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Qianji. Es imposible simplemente construir un trueno, pero se puede encarnar en un estilo rayo. La magia es mucho más maravillosa de lo imaginado. No solo tunder, cualquier técnica de escape que Qianji haya usado en ninjutsu puede reconstruirse e incorporarse. Estilo tierra, estilo viento, estilo rayo, estilo agua, estilo fuego e incluso el límite de línea de sangre. Pensando así, Qianji levantó su mano derecha y las llamas brotaron. Esta vez, apareció Firestile. Según esta situación, cualquier tipo de ninjutsu de Qianji se puede reproducir de esta manera usando magia. Además, esa magia, única en este mundo, puede considerarse como la magia original de Qianji. Es realmente asombroso. Puede lograr el mismo efecto. Si usas chakra para activarlo, despertará la voluntad del mundo. Si usas poder mágico para materializarlo, no pasará nada. Parece que la voluntad del mundo no es muy inteligente. Pensando, Qianji se tocó la barbilla. Hay un alma en este mundo, y Qianji obtuvo Gyoku, tal vez el reyatsu pueda reproducirse, el reyatsu no pertenece a este mundo, atraerá la atención de la voluntad del mundo. Esa es una pregunta. Las llamas abrazadoras se elevaron hacia el cielo, formando una corriente de aire, convirtiéndose en un tornado, bailando con gracia por toda la biblioteca. Anuncio. Pero en ese momento, hubo un repentino sonido de ira. ¿Qué, qué estás haciendo? Como la atención de Qianji estaba en la magia, no le importaba su entorno. Ahora que de repente fue reprendido, Qianji se sorprendió. Eh. 35. Mirando hacia arriba, entre las estanterías, la princesa Esmeralda no supo cuándo llegó aquí. Una expresión de terror en una carita bonita. Pu, 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 ¿estás loco? De hecho, usaste la magia de las llamas en la biblioteca. Esta es la biblioteca de libros de magia del reino Fiore. Si se quema, entonces se acabó. La princesa Esmeralda apenas puede imaginarse. ¿Cómo se atreve alguien a ser tan grosero? Esta es una biblioteca, así que si lo piensas bien, deberías prohibir el uso de magia de tipo fuego. Si realmente arde, es un gran crimen, un delito grave, un delito grave. Con una expresión horrorizada en su rostro, la princesa Jade se apresuró y agarró el brazo de Qianji. En un instante, una ola de calor sin precedentes golpea mi cara. El rostro de Qianji cambió ligeramente. Rápidamente lo regañó con frialdad. Oye, ya no quieres vivir. La ola de calor se extendió, haciendo que el rostro rubicundo de la princesa Esmeralda palideciera instantáneamente, y de repente sintió que las llamas parecían quemarla. El brillo de la ola de calor se extendió y envolvió a la princesa Esmeralda. Qianji rápidamente eliminó el estilo fuego presa del pánico, la ola de calor desapareció y volvió a su estado original nuevamente. La princesa Esmeralda perdió el equilibrio, Qianji la agarró y la vertió en sus brazos. La princesa Esmeralda quedó atónita. Tal vez no esperaba esta escena y mantuvo el abrazo de Qianji durante unos segundos. Miró a Qianji y parpadeó con sus hermosos ojos, sus largas pestañas eran inusualmente hermosas. Después de un rato, su pequeño rostro de repente se puso rojo con un chasquido y susurró. Rápido, déjame ir. La princesa Jade se liberó rápidamente y vio a Qianji retroceder dos pasos, su rostro enrojecido y sus manos jugueteaban constantemente con las esquinas de su ropa. No quieres vivir más exclamación de cierre exclamación de cierre. Qianji también exhaló un alivio al mirar el rostro en defenso de la princesa Esmeralda. La princesa Esmeralda es solo un cuerpo mortal, y si está contaminada por el estilo fuego en este momento, se quemará en un instante y tal vez ni siquiera el cadáver quede atrás. Si te acercas, serás reducido a cenizas. Este es el estilo fuego que reproduce con magia. Para ti, que no eres mago, la contaminación es destrucción. Esta repentina reprimenda dejó atónita a la princesa Esmeralda, pero ella no pudo refutarlo. De hecho, acababa de sentir una amenaza fatal. Aunque 610 dijo que no creía que fuera correcto que Qianji dijera que era tan misterioso. Yo, yo, obviamente rompiste las reglas, ¿por qué me asesinaste? Anuncio. La princesa Jade miró débilmente a Qianji y murmuró con la boca pequeña. Cuanto más agraviada se sentía, las lágrimas caían de repente. Princesa Esmeralda, lloró. Qianji tiene una línea negra en la cara y sospecha un poco de la vida. Oye, no tanto. Al ver esto, Qianji suspiró y se consoló. Olvídalo, estarás bien, ¿por qué viniste aquí de repente? ¿Cómo te atreves a decir eso? No vi que no habías regresado, pensé que no podías entender el libro de magia y quería encontrar un maestro de magia para ti. Dicho esto, Qianji se acercó, levantó la mano y secó las lágrimas del rabillo de los ojos de la princesa Jade. ¿La princesa es tan aprensiva? ¿La enfermedad de la princesa realmente existe? ¿No dijiste solo unas pocas palabras? ¿En cuanto a llorar? No es que tú me hayas asesinado, nadie me ha asesinado desde que era niño, ni siquiera mi padre. Al decir eso, la princesa Esmeralda se sintió más avergonzada, las lágrimas que acababan de dejar de caer nuevamente. Bueno, si pierdo, no llores. ¿Fuiste tú quien derrotó al monstruo esa noche? ¿Por qué viniste por aquí otra vez? Sin obtener respuesta, la princesa Esmeralda lloró aún más ferozmente. Ese grito se podía escuchar incluso fuera de la biblioteca y podría atraer a los caballeros soldados de los alrededores. Qianji estaba indefenso, lo pensó, simplemente robó la biblioteca y se escapó. Pero al ver a la princesa Esmeralda que lloraba cada vez más ferozmente frente a ella, se ayudó mucho, ¿no es un poco inhumano arrebatársela y huir? Después de pensarlo, dijo Qianji. Anuncio. ¿Prometes no decírselo a nadie? Por supuesto, lo prometo. Dile a los demás que nunca querrás casarte por el resto de tu vida. 35. Al escuchar esto, la expresión de la princesa Esmeralda cambió, ¿qué cosa más venenosa decir? Ella pensó por un momento y no parecía estar lista para decírselo a nadie, luego asintió. Está bien. Nunca podré casarme en mi vida. Bueno, como dije, esa persona esa noche, soy yo. ¿Qué es? 35. Porque no soy el héroe que salvó el reino de Feore. 35. La princesa Esmeralda parpadeó, muy curiosa. ¿Por qué dices eso? Ese monstruo, viene hacia mí, Dios quiere matarme y soltar un trueno, pero cuando Dios ve que es inútil, dispara con un demonio, y finalmente, CHC se lo mató y se va. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda de repente abrió mucho los ojos para mirar a Qian Hie, inclinó la cabeza, pareció desconcertada y no habló. Qian Hie también miró a la princesa Esmeralda, un poco extraña. ¿Por qué no respondiste? Ah. ¿Cuál es la reacción? El cielo te va a matar, ¿qué hiciste? Al ver a la princesa Esmeralda así, Qian Hie supo que probablemente no le creía, y Qian Hie no explicó demasiado, solo dijo algo más. En realidad, estoy bastante avergonzado. Maté a decenas de miles de personas y enterré un millón de cadáveres. Llegué al reino non-aure por primera vez. Quería contenerme, pero el resultado fue que el reino casi perició. Pero tienes relativamente suerte. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda quedó aún más desconcertada. Anuncio. ¿Entonces tenemos suerte? 99. Si no existe tal carga psicológica, robaré toda la magia en el reino que no es aure y tú perderás mucho en términos de recursos mágicos. 99. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda miró a Qian Hie con una expresión como si estuvieras bromeando conmigo. No hablaremos de la familia real. ¿Sabes cuántos gremios mágicos poderosos hay en el reino non-aure? ¿Sabes qué tan fuertes son esos gremios mágicos? No lo sé, pero definitivamente no es fuerte. Jaja. La princesa Esmeralda miró a Qian Hie, sin intención de creerle. Pero ella estaba pensando en su corazón. ¿Era Qian Hie la persona esa noche? Antes sospechaba, pero ahora que Qian Hie lo admite, está un poco más confundida. Lo principal es que lo que dijo Qian Hie es demasiado fantástico. ¿Qué día vino a matarlo? ¿Es esto escribir un poco? La princesa Esmeralda negó con la cabeza, sin pensarlo, iba a dar un paso a paso, de todos modos, había tiempo, y cuando el tema cambió, preguntó. Hablando de eso, ¿aprendiste magia tan rápido? Solo han pasado unas pocas horas. Después de calmarse, la princesa Esmeralda se dio cuenta del problema hace un momento. No me importó mucho por el pánico en este momento, pero en retrospectiva, Qian Hie ya puede usar la magia del fuego y no parece ser débil. Lo he aprendido, pero, para ser honesto, la magia es un poco más difícil de lo que pensaba. Es un poder que requiere mucho tiempo. 35. Qian Hie asintió. La gente común no puede acumular ese tipo de fuerte deseo y fuerza de voluntad sin depender del tiempo. Si no hubiera sido por el uso de ninjutsu durante todo el año, Qian Hie no podría reproducirlo. Es un poco más difícil de lo que imaginaba. Es solo un poquito. Comenzar con la magia es muy difícil. Algunas personas no pueden aprenderla en toda su vida. El rostro de la princesa Esmeralda estaba sin palabras, sin importar desde qué ángulo Qian Hie fingiera estar muy tranquilo, pero al mirar su apariencia inocente, parecía que realmente hizo lo que dijo. Empezar con la magia es difícil, muy difícil. Sentirlo, manipularlo y encarnarlo no es tan simple como eso. Especialmente la encarnación, requiere una fuerte fuerza mental y la acumulación de tiempo para poder realizarla. Pero, acabas de usar magia de tipo fuego. ¿Qué tipo de magia aprendiste? Se ve hermosa. No es magia como esta, es el poder que usé antes, pero simplemente se reproduce en forma de magia. El poder que usaste antes. La magia reaparece, eh. Significa, esta es tu propia magia. La princesa Jade parpadeó y miró a Qian Hie con curiosidad. Qian Hie asintió. Bueno, después de todo, no debería haber magia como la mía en este mundo. Después de hablar, la princesa Esmeralda miró fijamente a Qian Hie, sus hermosos ojos brillaban, extremadamente lindos. Qian Hie inclinó la cabeza, como si sintiera que algo andaba mal, y le tocó la mejilla. ¿Qué pasa? Hay algo en mi cara. No, estaba pensando, podría ser, eres un genio mágico. Soy un genio de la magia así. Qian Hie erqueó las cejas. Anunció. La princesa Esmeralda asintió vigorosamente. Olvídalo, hay que decir que es un genio excelente. Al menos, nunca había oído hablar de él cuando soy tan mayor. En unas pocas horas, una persona que no tiene un sentido común básico de la magia puede aprender magia, y sigue siendo este tipo de autoconciencia crea magia. Sí, tal vez sea solo suerte. Entonces, todavía necesitas un maestro de magia que te enseñe. Preguntó la princesa Esmeralda. Qian Hie negó con la cabeza. No es necesario, el conocimiento básico de la magia es más simple de lo que pensaba, pero lleva tiempo pulirlo. Aunque hay muchos desvíos enseñados por los maestros, si lo exploras tú mismo, puedes ganar mucha experiencia. Tomé un mira a la magia la historia del aprendizaje. El aprendizaje de la magia no tiene ningún método de enseñanza sistemático, excepto lo básico. Básicamente nos enseñan todos. Es decir, cualquier profesor que sigas enseñará a qué alumno y habrá poca innovación. Lo que el maestro enseña no es necesariamente adecuado para mí. En mi opinión, el aprendizaje de la magia es más importante cuando el maestro abre la puerta, y la práctica depende del individuo. Después de escuchar, una expresión extraña apareció en el rostro de la princesa Esmeralda. Parece que en verdad eres un genio de la magia, es el talento mágico tan alto. Incluso la princesa Esmeralda no pudo evitar elogiarla. No es talento mágico, pero mi punto de partida es demasiado alto, incluso un idiota puede hacerlo con mi punto de partida, sin mencionarme a mí, no necesitas elogiarme, si tengo este tiempo, es mejor que me ayudes a encontrar un libro mágico adecuado para mi estudio. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda asintió de inmediato. Bien. Los dos caminaron uno al lado del otro, mirando los libros mágicos en la estantería, la densa variedad de libros. Sin mencionar que los has leído todos, incluso si caminas por la biblioteca, te llevará mucho tiempo. Anuncio. ¿Qué magia quieres aprender? Preguntó la princesa Esmeralda. Yo tampoco lo sé, no vi el correcto. Aquí hay tipos de ataque, así como tipos de defensa y auxiliares. Kian Hie no fue a mirar, solo buscó lentamente. No necesito un ataque o una defensa fuerte, lo que necesito, es lo que me conviene. En teoría, la creación propia es la más adecuada, pero Kian Hie no tiene tanto tiempo para crear por sí mismo. Si quieres crear el tuyo propio, puedes usar el ninjutsu máximo de locaje, pero Kian Hie no cree que esto pueda destruir el mundo fácilmente. Kian Hie y Emerald Princess caminaron uno al lado del otro, sin ninguna intención de detenerse, continuaron profundizando. Princesa Esmeralda, recuerdo que me dijiste antes que hay magia en la biblioteca que nadie puede aprender. Pide flores. Eh. ¿Estás hablando del libro mágico prohibido? Ese libro mágico es demasiado extraño, así que ha sido sellado. ¿Puedes sacarlo y echarle un vistazo? Preguntó Kian Hie. Sí, sí, pero ¿realmente quieres aprender eso? Escuché que el libro mágico es muy peligroso, muchas personas murieron y finalmente lo sellaron como último recurso. Entonces necesitas saber más. Kian Hie sonrió, todavía no lo creía, que podría amenazarlo en Fairy Tail World. De pronto, bajo el liderazgo de la princesa Esmeralda, los dos atravesaron el pasillo de la biblioteca y llegaron a la habitación más profunda de la biblioteca. Anuncio. Cero. Encima de la pintoresca habitación, hay una puerta de vicisitudes de la vida, y encima de la puerta, hay polvo, y se puede ver que no ha sido limpiada en mucho tiempo. Al mismo tiempo, encima de la puerta, hay dos sellos cruzados. Está ahí, ¿debería ir al administrador para abrirlo? Ningún problema. Kian Hie levantó la mano y se la arrancó directamente. Había un poder mágico especial en el talismán del sello. Este poder mágico pareció actuar sobre el cuerpo de Kian Hie, pero no causó mucha perturbación. Esto dejó a la princesa Esmeralda atónita por un momento y susurró. ¿No dijo el padre real que este sello es muy poderoso y que romperlo por la fuerza podría matar gente? Porque parece estar bien. 35. Con tales dudas, la princesa Esmeralda siguió a Kian Hie. Tan pronto como entró en la habitación oscura, fue recibido con un polvo acre, lo que hizo que la princesa Esmeralda se tapara la boca y la nariz inconscientemente. Así que eso es todo, ¿es esto? De repente, dos rayos de luz brillaron frente a él. La luz y la oscuridad se entrelazan, muy extraño. Kian Hie y la princesa Esmeralda miraron hacia arriba y vieron que era un libro mágico pesado, atado por cadenas en el aire, y la cubierta exudaba un extraño brillo de oscuridad y luz. Kian Hie levantó la mano y la bajó inmediatamente. En la portada del libro de magia estaba escrito el nombre de la magia. El entrelazamiento de la luz y la oscuridad. Cuchillo. En la portada del libro, hay seis caracteres grandes escritos en fuentes oscuras y extrañas. La princesa Esmeralda se acercó, vio la portada del libro y murmuró. El entrelazamiento de la luz y la oscuridad. Al mismo tiempo, encima de la fuente de Dark, estaba envuelto en un alambre delgado densamente empaquetado con púas, y el alambre delgado envuelto estaba enrollado alrededor de un clavo en el centro. La parte superior de la uña es una calavera. La fuente de luz es todo lo contrario, llena de brillo, e incluso en ella se puede ver un ángel en el cielo, con las alas del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de magia es esta? La portada es tan extraña, ¿demonios y ángeles? Kian Hie, ¿quieres aprender esto? Creo que es mejor olvidarlo, siempre parece que algo va a pasar. La llamada magia tabu no está exenta del principio 610. Algunas magias poderosas están prohibidas debido a sus crueles efectos secundarios. Este tipo de magia es magia prohibida. Y este entrelazamiento de luz y negro, sólo en términos de aprendizaje, hace que innumerables personas se detengan, sin mencionar si habrá efectos secundarios después del aprendizaje. Kian Hie no respondió a las palabras de la princesa Esmeralda, pero miró fijamente el extraño libro mágico en su mano. Al tocar la portada del libro, es posible que la princesa Esmeralda no pueda sentirlo, pero Kian Hie es como estar allí. No sabía qué tipo de libro mágico era y no sabía qué tipo de magia era. Pero, este sentimiento definitivamente no está mal. Anuncio. Magia de la oscuridad y la luz. No importa su apariencia o sensación, este libro de magia es completamente diferente de otros libros de magia. Hay que decir que no sólo tiene la frialdad y oscuridad inherentes de la oscuridad, sino también la calidez y el espíritu santo de la luz. Hay más vicisitudes antiguas de la vida. Kian Hie estima que este libro mágico debe tener una larga historia. Aunque el reino de Fiore fue fundado hace más de 100 años, el origen de la magia se remonta a 400 años o más. En ese momento, la magia estaba en su apogeo y, lo que es más importante, prevalecieron los magos negros, y luego vino la serie de luces. Este tipo de libro, las series oscura y clara coexistían, tal vez fue producto de esa época, al menos debería ser magia antigua. En cuanto así es súper mágico, queda por verificar. Después de todo, se dice que nadie parece haberlo aprendido hasta ahora, y no saben cómo se transmitió este libro, y cayó en manos del reino de Fiore. Interesante, oscuridad y luz, dos sistemas de poder diametralmente opuestos, con sólo escuchar el nombre, sé que esta magia definitivamente entrará en conflicto, y no parece tan sorprendente que mate gente, pero se adapta a mi apetito, así que leeré este libro primero, llévalo de nuevo para verlo. ¿De verdad quieres elegir este? Preguntó la princesa Esmeralda inconscientemente. Si eso es. Dicho esto, Kian Hie llevó el libro mágico al administrador de la biblioteca para que lo registrara. El libro mágico sólo se puede tomar prestado y no se puede quitar. Además, sólo las personas con cierta identidad y reputación pueden pedirlo prestado, pero Kian Hie es la persona ordenada por la princesa Esmeralda, por lo que no existe tal cosa. El administrador es un anciano de ojos pequeños. Al entregar el libro mágico al administrador para que lo registrara, lo miró, de repente se quitó las gafas, miró más de cerca y luego levantó la cabeza para mirar a Kian Hie y la princesa Esmeralda. Este libro mágico, espera, ¿no estaba sellado? Princesa Esmeralda, ¿cómo lo desbloqueaste? Este. Anuncio. La princesa Jade miró a Kian Hie y dijo, siento que no hay ningún sello, el talismán se desprendió tan pronto como lo arrancó. Es sólo que este sello es demasiado simple. Kian Hie no debería estar muy familiarizado con la técnica de sellado. En el mundo Okage, él es la primera persona en sellar. Este tipo de sello talismán simple es fundamentalmente pediátrico. Al escuchar esto, el administrador le dio a Kian Hie una mirada extraña y se sorprendió mucho, pero la princesa Jade trajo a Kian Hie, por lo que no se atrevió a decir nada e inmediatamente habló. Princesa Esmeralda, va a tomar prestado este libro mágico. La princesa Jade asintió, miró a Kian Hie y preguntó, por cierto, ¿por cuánto tiempo quieres pedir prestado? Este libro, te aconsejo que no lo tomes prestado. Antes de que Kian Hie pudiera responder, el administrador, el anciano, se puso las gafas y dijo solemnemente, ¿qué? ¿Sabes algo? Kian Hie erqueó las cejas. Este es un libro de magia prohibido, y la magia registrada en él es oscura, tú eres el caballero de la princesa Esmeralda, ¿verdad? Los caballeros no son aptos para aprender la oscuridad. Recordó el anciano. Cuando Kian Hie escuchó esto, pareció interesarse y dijo, un caballero o algo así está bien, pero, ¿dónde está el tabú en este libro mágico? Anuncio. Algunas personas han pedido prestado este libro mágico una vez, pero nadie ha aprendido nunca que si lo piden prestado por menos de un mes, lo devolverán, porque todos los magos que tomaron prestado este libro mágico están muertos. Ahora. ¿Alguien realmente murió? La princesa Esmeralda se sorprendió, antes sólo eran rumores, pero no esperaba que esto sucediera. ¿Cómo moriste? Hay muchas formas de morir, desde el agotamiento del maná hasta la explosión del conflicto de maná, el suicidio demoníaco y la locura. Al escuchar esto, Kian Hie de repente se echó a reír. Interesante. Además, la magia registrada en este libro se transmite desde la antigüedad, y quienes la conocen lo llaman el libro mágico prohibido perdido. 2-2. Magia perdida. Nuestro reino Fiore tiene magia perdida. La princesa Esmeralda preguntó sorprendida. Al ver esto, Kian Hie se quedó un poco sin palabras. Princesa Esmeralda, ¿no me contaste todo? ¿Qué tipo de pérdida? Esto debería llamarse magia antigua. El viejo administrador asintió. Sí, este es un libro de magia antiguo, pero, debido a que es demasiado extraño y nadie puede aprenderlo, no es diferente de perdido, por eso lo llamamos el libro de magia prohibido perdido, que también se puede llamar es magia perdida. Kian Hie asintió. El libro de magia prohibido, interesante, quiero este. En la portada del libro, hay seis caracteres grandes escritos en fuentes oscuras y extrañas. La princesa Esmeralda se acercó, vio la portada del libro y murmuró. El entrelazamiento de la luz y la oscuridad. Al mismo tiempo, encima de la fuente de Dark, estaba envuelto en un alambre delgado densamente empaquetado con púas, y el alambre delgado envuelto estaba enrollado alrededor de un clavo en el centro. La parte superior de la uña es una calavera. La fuente de luz es todo lo contrario, llena de brillo, e incluso en ella se puede ver un ángel en el cielo, con las alas del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de magia es esta? La portada es tan extraña, ¿demonios y ángeles? Kian Hie, ¿quieres aprender esto? Creo que es mejor olvidarlo, siempre parece que algo va a pasar. La llamada magia tabuno está exenta del principio 610. Algunas magias poderosas están prohibidas debido a sus crueles efectos secundarios. Este tipo de magia es magia prohibida, y este entrelazamiento de luz y negro, solo en términos de aprendizaje, hace que innumerables personas se detengan, sin mencionar si habrá efectos secundarios después del aprendizaje. Kian Hie no respondió a las palabras de la princesa Esmeralda, pero miró fijamente el extraño libro mágico en su mano. Al tocar la portada del libro, es posible que la princesa Esmeralda no pueda sentirlo, pero Kian Hie es como estar allí. No sabía qué tipo de libro mágico era, y no sabía qué tipo de magia era. Pero, este sentimiento definitivamente no está mal. Anuncio. Magia de la oscuridad y la luz. No importa su apariencia o sensación, este libro de magia es completamente diferente de otros libros de magia. Hay que decir que no solo tiene la frialdad y oscuridad inherentes de la oscuridad, sino también la calidez y el espíritu santo de la luz. Hay más vicisitudes antiguas de la vida. Kian Hie estima que este libro mágico debe tener una larga historia. Aunque el Reino de Fioria fue fundado hace más de 100 años, el origen de la magia se remonta a 400 años o más. En ese momento, la magia estaba en su apogeo y, lo que es más importante, prevalecieron los magos negros, y luego vino la serie de luces. Este tipo de libro, las series oscura y clara coexistían, tal vez fue producto de esa época, al menos debería ser magia antigua. En cuanto a si es super mágico, queda por verificar. Después de todo, se dice que nadie parece haberlo aprendido hasta ahora, y no saben cómo se transmitió este libro, y cayó en manos del Reino de Feore. Interesante, oscuridad y luz, dos sistemas de poder diametralmente opuestos, con solo escuchar el nombre, sé que esta magia definitivamente entrará en conflicto, y no parece tan sorprendente que mate gente, pero se adapta a mi apetito, así que leeré este libro primero, llévalo de nuevo para verlo. ¿De verdad quieres elegir este? Preguntó la princesa Esmeralda inconscientemente. Si eso es. Dicho esto, Kian Hie llevó el libro mágico al administrador de la biblioteca para que lo registrara. El libro mágico solo se puede tomar prestado y no se puede quitar. Además, solo las personas con cierta identidad y reputación pueden pedir lo prestado, pero Kian Hie es la persona ordenada por la princesa Esmeralda, por lo que no existe tal cosa. El administrador es un anciano de ojos pequeños. Al entregar el libro mágico al administrador para que lo registrara, lo miró, de repente se quitó las gafas, miró más de cerca y luego levantó la cabeza para mirar a Kian Hie y la princesa Esmeralda. Este libro mágico, espera, ¿no estaba sellado? Princesa Esmeralda, ¿cómo lo desbloqueaste? Este. Anuncio. La princesa Jade miró a Kian Hie y dijo, siento que no hay ningún sello, el talismán se desprendió tan pronto como lo arrancó. Es solo que este sello es demasiado simple. Kian Hie no debería estar muy familiarizado con la técnica de sellado. En el mundo Okage, él es la primera persona en sellar. Este tipo de sello talismán simple es fundamentalmente pediátrico. Al escuchar esto, el administrador le dio a Kian Hie una mirada extraña y se sorprendió mucho, pero la princesa Jade trajo a Kian Hie, por lo que no se atrevió a decir nada e inmediatamente habló. Princesa Esmeralda, ¿va a tomar prestado este libro mágico? La princesa Jade asintió, miró a Kian Hie y preguntó, por cierto, ¿por cuánto tiempo quieres pedir prestado? Este libro, te aconsejo que no lo tomes prestado. Antes de que Kian Hie pudiera responder, el administrador, el anciano, se puso las gafas y dijo solemnemente, ¿qué? ¿Sabes algo? Kian Hie erqueó las cejas. Este es un libro de magia prohibido, y la magia registrada en él es oscura, tú eres el caballero de la princesa Esmeralda, ¿verdad? Los caballeros no son aptos para aprender la oscuridad. Recordó el anciano. Cuando Kian Hie escuchó esto, pareció interesarse y dijo, ¿un caballero o algo así está bien, pero, ¿dónde está el tabú en este libro mágico? Anuncio. Algunas personas han pedido prestado este libro mágico una vez, pero nadie ha aprendido nunca que si lo piden prestado por menos de un mes, lo devolverán, porque todos los magos que tomaron prestado este libro mágico están muertos. Ahora. ¿Alguien realmente murió? La princesa Esmeralda se sorprendió, antes sólo eran rumores, pero no esperaba que esto sucediera. ¿Cómo moriste? Hay muchas formas de morir, desde el agotamiento del maná hasta la explosión del conflicto de maná, el suicidio demoníaco y la locura. Al escuchar esto, Kian Hie de repente se echó a reír. Interesante. Además, la magia registrada en este libro se transmite desde la antigüedad, y quienes la conocen lo llaman el libro mágico prohibido perdido. 2-2. Magia perdida. Nuestro reino Fiore tiene magia perdida. La princesa Esmeralda preguntó sorprendida. Al ver esto, Kian Hie se quedó un poco sin palabras. Princesa Esmeralda, ¿no me contaste todo? ¿Qué tipo de pérdida? Esto debería llamarse magia antigua. El viejo administrador asintió. Sí, este es un libro de magia antiguo, pero, debido a que es demasiado extraño y nadie puede aprenderlo, no es diferente de perdido, por eso lo llamamos el libro de magia prohibido perdido, que también se puede llamar es magia perdida. Kian Hie asintió. El libro de magia prohibido, interesante, quiero este. El libro de magia maldita, interesante, quiero este. Kian Hie sonrió y tomó una decisión directa. Eh. ¿Estás seguro? No acabo de decir, los magos que han estudiado este libro mágico están muertos. Recordó la princesa Esmeralda. Así es, puedes elegir cualquier otro libro de magia, este creo que es mejor rendirte. Dijo seriamente el anciano del administrador. No vale la pena morir por este libro mágico. Eres el caballero de la princesa Esmeralda. No, incluso si el mundo es destruido, un simple libro mágico no puede hacerme morir, y. También quiero ver qué tan extraño es este libro mágico. Kian Hie se hizo cargo del libro mágico, ignorando los recordatorios de las dos personas e insistió en tomar prestado este libro. Todos los que aprendieron esta magia murieron, pero Kian Hie no lo creyó. No creía que este libro mágico pudiera matarlo. Es inmortal, aunque se haga estallar, puede regenerarse. Kian Hie no cree que haya nada en el mundo de Fairy Tail que pueda matarlo. En este caso, 27 Kian Hie no tiene nada que temer. Después de obtener la aprobación y registrar los registros, Kian Hie regresó con este libro mágico. Al salir, el gerente, el anciano, le recordó a la princesa Esmeralda que prestara especial atención a Kian Hie durante un mes, para que realmente no pasara nada. Anuncio. Kian Hie regresó a su residencia, pidió a la gente que no lo molestara y colgó un cartel que decía no molestar o correrá bajo su propio riesgo en la puerta. Fue sólo que estudió seriamente este libro mágico. Un libro mágico con la coexistencia de la oscuridad y la luz, y sigue siendo magia antigua. El entrelazamiento de la luz y la oscuridad, aunque Kian Hie nunca ha oído hablar de él en el trabajo original, no está tan mal pensar en ello. Además, se ha transmitido hasta el día de hoy, nadie lo ha aprendido y los que lo han aprendido todavía están muertos. Cuanto menos aprenda la gente, más difícil será aprender, cuanto más exigente y exigente, más fuerte será el poder de la magia. No sólo magia, sino cualquier poder. Alto riesgo, alta recompensa. O un capullo y una prisión, o un salto al cielo de gran éxito. Hablando de eso, hay magia en el sistema de luz y también tiene algunos opuestos con Kian Hie. El chakra de Kian Hie es tan cálido y soleado como lo fue alguna vez en Huasirama. Este libro mágico contiene la magia de la luz, que es adecuada para Kian Hie. El problema radica en el sistema de oscuridad. Kian Hie realmente no ha estado en contacto con este aspecto, pero dado que existe un libro tan mágico, debe haber una manera de reconciliar dos fuerzas completamente diferentes. Conseguir este libro mágico, puede que sea una pelea torcida, o puede que sea el destino, pero desde que me conociste, al menos no dejaré que sigas enterrándolo y podrás demostrar el poder que tienes. Kian Hie se quitó los extraños clavos de la portada del libro mágico y luego abrió el libro mágico con impaciencia. En él, se registran el método para aprender este entrelazado de luz y oscuridad y los movimientos mágicos. Anuncio. Poder oscuro, tiene atributos oscuros, destructivo, destructivo, devorador, violento, fortalece el físico, lleva a una maldición. El poder de la luz, que posee los atributos de la luz, sanación, destrucción de demonios, purificación, santidad, combate la inmundicia, disipa maldiciones. Al ver esto, Kian Hie erqueó las cejas. Efectivamente, los dos poderes de atributos son diametralmente opuestos, no es de extrañar que la gente muera. La oscuridad y la luz, sólo la fusión de las dos fuerzas, inevitablemente entrarán en conflicto. Además, esto es magia que existe en el cuerpo humano. Una vez que hay un conflicto, inevitablemente traerá consecuencias devastadoras. Cuando prevalezca la oscuridad, demonizará el suicidio. Cuando la luz prevalece, morirá. Las dos potencias están en un punto muerto. Si no se encuentra el punto de equilibrio, cuando el poder sea pequeño, se consumirán entre sí y, finalmente, el poder mágico se agotará. Cuando el poder es grande, es un conflicto entre poder mágico y autodestrucción. De esta forma se incluyen todos los métodos de muerte de estas personas que dijo antes el administrador. Encuentra un equilibrio. En el mundo del ocaje, Kian Hie ha practicado innumerables minjutsu difíciles e incluso peligrosos, y tiene mucha experiencia en este campo. La mera magia no puede vencerlo. A partir del análisis del nombre, es probable que el entrelazamiento de la luz y la oscuridad sea la fusión de la oscuridad y la luz, no para resistir, sino para entrelazar directamente las dos. Esta idea no se había pensado en el pasado, pero nadie se atrevió a hacerlo. El poder mágico de todos tiene un límite, la luz y la oscuridad están entrelazadas y los dos poderes se neutralizan fácilmente. En ese momento, el poder mágico se agotará en un instante y aquellos con escaso poder mágico pueden morir en segundos, pero Kian Hie es diferente. La fuente de su poder mágico es enorme, inimaginable, casi inagotable, inagotable, no hay necesidad de preocuparse por el agotamiento del poder mágico y el método de cultivo se puede probar lentamente. Anuncio. Principalmente porque las dos fuerzas son demasiado dominantes. Oscuridad y luz, la existencia de dos opuestos y la unidad, donde hay oscuridad, debe haber luz. Los dos se controlan mutuamente y el 610 es interdependiente. La luz puede contener la oscuridad. Por el contrario, la oscuridad también puede tragarse la luz. Al mismo tiempo, en el ambiente oscuro, el poder alcanzará su punto máximo y la oscuridad podrá usarse para mejorar el poder. Por el contrario, lo mismo ocurre con la luz. Simples, groseros, después de todo, son los más fuertes de las dos clases de elementos. La combinación de los dos, la leche y la producción del tanque, es básicamente omnipotente, la magia de 10.000 aceites esenciales, por supuesto, que tan poderosa es, aún por verificar. Kian Hie miró el libro mágico, ojeándolo página por página. Luego está el método de práctica. Sentir, manipular y descubrir, los pasos básicos son más o menos los mismos que los de la magia ordinaria, sólo que la parte de la figuración es completamente diferente. La forma de práctica, Kian Hie la entendió y la recordó en su corazón, y la siguió con atención, todo fue pacífico. Después del método de práctica, es la magia específica. El ataque y la defensa están integrados en una sola serie y es muy completa. Incluso Kian Hie tiene que admitir que el creador de esta magia es definitivamente un genio de la magia. Después de leer tantos libros de magia antes, incluso los libros de magia más básicos que han sido reconocidos por la mayoría de la gente no han formado un sistema tan completo. El tiempo vuela, Kian Hie está completamente inmerso en el estudio de la magia. Debido a la existencia del libro mágico, es más efectivo aprender con menos esfuerzo. Antes de darme cuenta, ya era tarde en la noche. Kian Hie permaneció sentado con las piernas cruzadas todo el tiempo, ojeando el libro mágico, no había ningún movimiento, como si estuviera petrificado. Kian Hie no lo sabía y cayó en un estado inexplicable. Sin parpadear, sin moverse, ni siquiera respirar, pero aún vivo. En este momento, Kian Hie parece estar integrado con toda la naturaleza. Pero Kian Hie todavía lo estaba mirando. Después de la primera vez, lo vio por segunda vez. Cayó la noche, lo que aceleró la práctica oscura de Kian Hie. En este momento, Kian Hie está fusionando dos fuerzas muy diferentes dentro del cuerpo. Luz y oscuridad. Las dos fuerzas entrelazadas, si hay el más mínimo error, se neutralizarán y se convertirán en la nada. Si fuera una persona común y corriente, su poder mágico pronto se agotaría. Sin embargo, después de neutralizar una gran cantidad de poder mágico, Kian Hie parecía no tener nada de qué preocuparse. Kian Hie puede intentar lentamente encontrar el equilibrio entre la oscuridad y la luz. Pasó un mes tranquilamente. Desde que Kian Hie tomó prestado el espeluznante libro mágico hace un mes, no ha vuelto a aparecer en el palacio. Parece haberse evaporado de la nada. La puerta de su residencia ha sido cerrada y el cartel de no molestar que cuelga todavía está allí. Anuncio. La princesa Jade estaba bebiendo té negro, pero estaba un poco ansiosa. No ha visto a Kian Hie en un mes. Porque después de que tomó prestado el libro mágico, lo mantuvo en la casa y nunca apareció. Quería encontrarlo, pero después de ver el cartel de no molestar, descartó la idea. Es peligroso molestar a otros mientras practican magia. No hay realmente un problema. Solo ha pasado un mes hoy, es tan poderoso y su talento para la magia es muy alto. Si realmente puede convertirlo en un caballero o un mago de nuestro reino fiora las palabras del guía, eso es perfecto. La princesa Esmeralda sabía que el propósito secreto de Kian Hie era aprender magia, pero no dudaba del propósito de Kian Hie. En cambio, siguió pensando en la identidad de Kian Hie. La misteriosa persona de esa noche, la princesa Jade, había tenido dolor de cabeza. La última vez que Kian Hie lo admitió, la princesa Jade no lo creyó. Sin embargo, en este momento, a la princesa Esmeralda no le importaba mucho si Kian Hie era la persona dorada esa noche, porque el talento mágico de Kian Hie fue suficiente para que Fei Aurei lo conquistara. Hay muchos magos poderosos en el reino de Fiore, pero todos esos magos están afiliados al gremio, no a la familia real de Fiore. Pueden luchar por el reino, pero no lucharán por la familia real. El reino de Fiore está compuesto principalmente por caballeros, pero, para ser honesto, los caballeros son en realidad más que muchos magos. La familia real Fiore también ha cultivado a muchos magos, pero hay muy pocos magos poderosos. Kian Hie es una excepción. La princesa Esmeralda vio en Kian Hie la existencia de esas poderosas cartas de triunfo del gremio. Pensando en esto, los hermosos ojos de la princesa Esmeralda se pusieron en blanco, como si usara su cerebro, dejó el té negro. Anunció. No, iré a echar un vistazo, no debo dejar que tenga un accidente. La princesa Esmeralda estaba un poco insegura. El administrador de la biblioteca dijo que el libro mágico era tan misterioso, tabú y perdido que hacía que la gente se estremeciera. Al día siguiente, la princesa Esmeralda llamó a Arcadius y no era buena en magia. Arcadius trajo a uno de sus caballeros subordinados y, junto con la princesa Esmeralda, salieron de la residencia de Kian Hie. Arcadius, Uzumaki Kian Hie, no ha salido en un mes, ves si le pasó algo. La princesa Esmeralda y Arcadius dijeron. Arcadius miró el letrero afuera de la puerta y luego lo persuadió. Princesa Esmeralda, ¿por qué molestarse con este tipo de persona? Aunque hizo planes para el reino, está claro que está conspirando contra ti. Estás haciendo algo mal. 35. Arcadius, este no es el momento de decir esto. De todos modos. Nunca lo admitiré como tu caballero, absolutamente no. 35. La princesa Esmeralda suspiró impotente. Arcadius todavía estaba luchando con este asunto y la princesa Esmeralda no podía decir nada. Después de todo, él también estaba preocupado por su seguridad. No te preocupes, yo me salgo con la mía, su talento mágico es muy fuerte, lo necesitamos en el reino de Fiore. Al escuchar esto, Arcadius suspiró aliviado. Dijo inmediatamente. Anuncio. Si ese es el caso, entonces no deberías ser molestado sin autorización. Puso un cartel para explicar qué hechos importantes está haciendo. Si está cultivando magia y es perturbado, no sabe qué sucederá. La princesa Esmeralda puede esperar. Para que salga solo. 99. Sin embargo, ha estado así durante un mes. Está cultivando un libro mágico prohibido. Se dice que nadie lo ha aprendido, nadie lo ha aprendido durante más de un mes, y todos los que lo hayan aprendido morirán. E. Ese entrelazamiento de luz y oscuridad. Arcadius arqueó las cejas. ¿Tú también lo sabes? Es natural, es la magia antigua de Tai, Wangde, nadie se atrevió a tocarlo durante muchos años, pero no esperaba que Qianji estuviera cortejando a la muerte. 35. Arcadius. La princesa Esmeralda la regañó suavemente. No sé cuál es el poder prohibido, tal vez sea inútil para él. Es muy fuerte. Arcadius dijo con severidad, él personalmente había experimentado el poder de Qianji, ese tipo de aura, como si Kun estuviera en el mundo, había una especie de soledad de un rey. Obviamente, todavía recordaba la última vez que Qianji lo sorprendió. Arcadius, deja de hablar de esto, abre la puerta y yo entraré y veré. Princesa Esmeralda, no seas impulsiva, déjame hacerlo. 35. Al ver que la princesa Esmeralda quería abrir la puerta, Arcadius rápidamente la detuvo, Dios sabe lo que pasó adentro, y la princesa no podía estar en peligro. Diciendo eso, Arcadius echó un vistazo al caballero a su lado. El caballero entendió e inmediatamente abrió la puerta, pero en el momento en que puso su mano en el pomo, la oscuridad se desvaneció instantáneamente. Sus pupilas se encogieron repentinamente, como si hubiera visto una especie de monstruo, su boca se abrió y su expresión estaba aterrorizada. El cuerpo se congeló y cayó al suelo con un ruido sordo. La princesa Esmeralda quedó desconcertada por esto y rápidamente retrocedió dos pasos. Arcadius, esto, 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 ¿qué está pasando? Princesa Esmeralda, por favor mantente alejada de la puerta. Arcadius rápidamente protegió a la princesa Esmeralda, luego se agachó y arrastró al caballero lejos de la puerta. Sin embargo, justo después de salir por la puerta, un toque de luz sagrada descendió instantáneamente. El caballero se curó instantáneamente, rebotó como un resorte e inmediatamente se escapó. Al ver esto, tanto Arcadius como Emerald Princes quedaron atónitos. Arcadius, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente se escapó? No lo sé, parece ser esta luz sagrada. Antes de abrir la puerta, la oscuridad lo erosionó. Después de salir de la puerta, la luz sagrada purifica la oscuridad, el sistema de luz y el sistema 610 oscuro. Murmuró Arcadius, su rostro cambió repentinamente y estaba extremadamente sorprendido. Es el entrelazamiento de la luz y la oscuridad. ¿Podría ser que tuvo éxito en su cultivación? Al momento siguiente, Arcadius inmediatamente encontró al caballero asustado y, después de preguntar, fue exactamente como esperaba. En la habitación se respira el poder de la oscuridad y la luz. Anuncio. En el momento en que el caballero abrió la puerta, la oscuridad lo erosionó y cayó en la demonización. Incluso pensó que estaba muerto, pero la luz instantáneamente purifica la oscuridad, y luego de recuperarse, el caballero se asustó y salió corriendo. ¿Práctica realmente exitosa? La princesa Esmeralda parecía emocionada. Arcadius rápidamente negó con la cabeza. No, probablemente todavía no, pero pronto, nadie ha practicado esta magia hasta tal punto. En este momento, el poder de la luz y la oscuridad han aparecido al mismo tiempo, lo que indica que su práctica de esta magia ha entrado en el camino correcto. Apista, y su práctica ha sido exitosa. Las probabilidades aumentan considerablemente, increíble, realmente es un genio mágico. Incluso si son magos, no son pocas las personas que practican esta magia, se HCC, y mueren. Y Kian Hienunga antes había practicado magia, pero estaba a punto de tener éxito. ¿Cómo podría esto no sorprender Arcadius? Princesa Esmeralda, salgamos de aquí y sellémoslo. 35. Estando ahora en la posición de Arcadius, a la princesa no se le puede permitir quedarse en un lugar así. La potencia del sistema de iluminación debería estar bien, pero la potencia del sistema de oscuridad se escuchará de vez en cuando. La princesa Esmeralda frunció el ceño y miró hacia la puerta sin el menor cambio. Después de un rato, ella asintió. Muy bien, Arcadius, bloquea esta habitación y manténla estrictamente vigilada, y no debes perturbar la práctica de Kian Hie. No puedes actuar sin mi orden. Al escuchar las palabras, Arcadius asintió y entendió. En este momento, ni siquiera él se atrevió a acercarse, el poder del sistema oscuro no es sólo hablar de eso, puede erosionar los corazones de las personas e incluso puede quedar encantado. Esto es extremadamente mortal para los caballeros. Después de eso, Arcadius rápidamente encontró a alguien para sellar la habitación. Kian Hie, naturalmente, no sabía lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. El propio Kian Hie siguió leyendo el libro, como congelado, sin parpadear, respirar ni hacer ningún movimiento. Sus efectos fisiológicos más básicos parecen haber cesado. Anuncio. Sin embargo, si alguien pierda la condición de Kian Hie en la escena, quedaría extremadamente sorprendido. En este momento, Kian Hie está medio oscuro y brillante. La mitad izquierda del cuerpo es de tono negro, como un agujero negro, que puede devorarlo todo, mientras que el lado derecho es sumamente puro, el Espíritu Santo, que parece poder purificarlo todo, es lo opuesto a la existencia. Es sólo que la voluntad de Kian Hie parece no darse cuenta por completo de esto. Simplemente ojeó inexplicablemente el libro mágico que tenía en la mano. Una y otra vez, día tras día. Después de un mes, pareció que Kian Hie finalmente sintió que algo andaba mal y cerró silenciosamente el libro mágico que tenía en la mano. Miró al cielo fuera de la ventana y frunció el ceño. Es un sentimiento muy sutil. ¿Cuánto tiempo llevo viéndolo? ¿Por qué el cielo no brilla todavía? Kian Hie se estiró y descubrió en silencio que su concepto del tiempo parecía haberse debilitado. Al mirar el reloj de pared de la habitación, sus cejas se profundizaron. Está roto el reloj. El reloj de la pared se detuvo a las tres y no avanzaba. No, se detuvo el tiempo. Qué gran libro mágico, con razón siento que la noche es tan larga, acortando mi sentido del concepto del tiempo. ¿Cómo lo hiciste? Al mismo tiempo, también notó un hecho. Kian Hie levantó la mano, la miró y luego murmuró. El consumo de poder mágico también es mucho. Parece que el tiempo es más largo de lo que pensaba, pero he encontrado el equilibrio entre la oscuridad y la luz. En este momento, los ojos de Kian Hie se entrecerraron ligeramente. Anuncio. Frente a él apareció una ilusión. Hay antiguos enemigos y hay compañeros. Una por una, las ilusiones se presentaron claramente frente a Kian Hie. Si fuera otra persona, definitivamente caería en él y no podría liberarse. Sin embargo, esta ilusión fue realmente aburrida para Kian Hie. Al poseer las tres técnicas principales de los alumnos, las meras alucinaciones simplemente no pueden causar la más mínima turbulencia en Kian Hie. Hay alucinaciones que hacen que Kian Hie caiga en el diablo, y hay alucinaciones que llevan a Kian Hie a fallecer. Al ver esto, Kian Hie sacudió la cabeza y luego agitó la mano. Se acabó todo. Es una mera ilusión, ¿cuál es el punto? Al momento siguiente, la luz del libro mágico desapareció. Cayó al suelo con un chasquido y todo a su alrededor desapareció repentinamente como una nube de humo del pasado. Kian Hie abrió los ojos en vano. La luz que brillaba en sus ojos lo hacía sentir extremadamente deslumbrante. Bien. Al no poder adaptarse a la luz, esto es señal de estar en la oscuridad durante mucho tiempo. Magia prohibida exitosa, eso es todo. Cuando Kian Hie abrió los ojos, los dos elementos, la oscuridad y la luz, parecían haberse fusionado en su cuerpo, y lo entendió de inmediato. Magia antigua prohibida, el entrelazamiento de la luz y la oscuridad, ha aprendido Kian Hie. Tan pronto como se levantó, el halo salpicó todo el lugar y luego, toda la habitación pareció haber sido purificada y, de repente, parecía nueva. No es un significado completamente nuevo, pero todo en la habitación emite la luz del Espíritu Santo. Si hay alguien en la habitación en este momento, notará que eso hace que la gente se sienta relajada y en paz. ¿Es este el poder del Espíritu Santo de la luz? Sí, en cierto modo, la magia es mucho más conveniente que el ninjutsu. Al mismo tiempo, este libro mágico puede afectar la mente de Kian Hie, o al menos permitirle a Kian Hie ver la ilusión. Si se trata de una ilusión ordinaria, y mucho menos hacer que Kian Hie caiga en una ilusión, es imposible afectar a Kian Hie. Después de todo, la base de las tres técnicas principales del alumno no es una decoración. Y este libro mágico puede hacer que Kian Hie caiga en una ilusión. Aunque solo por poco tiempo, la persona que creó este libro mágico está bastante orgullosa. ¿Es magia realmente mágica? Me temo que el nivel no es solo magia antigua, sino que es la categoría de supermagia. Pero en términos de habilidad solo, ¿no parece supermagia? Olvídalo, no lo pienses. Aunque Kian Hie nunca había visto supermagia, el entrelazamiento de la luz y la oscuridad no lo sorprendió hasta ese punto. Quizás la experiencia de Kian Hie en el mundo de locaje hizo que la visión de Kian Hie se volviera demasiado alta. Pensando en esto, Kian Hie volvió a tomar el libro, pero cuando lo leyó de nuevo, quedó atónito por un momento. Anuncio. El libro mágico quedó en blanco, sin la extrañeza inicial, en ese momento era como un libro ordinario. Las fuentes han desaparecido, lo que significa, solo las puede aprender una persona. Es interesante, quien escribió este libro mágico, es como elegir a la persona adecuada para él, y esa ilusión es una prueba. Pero desafortunadamente, ese tipo de ilusión no pudo probar a Kian Hie, pero fue reprimida levantando la mano. De lo contrario, no sabía qué tipo de polilla aparecería en el futuro. Kian Hie tiene que admirar al creador de esta magia, un genio mágico, no, un fantasma. Tirando el libro mágico a un lado, Kian Hie se levantó, miró alrededor de la habitación, miró la habitación donde se emitía la luz del Espíritu Santo y no pudo evitar soltar una risita. Volvió a agitar la mano y, en un instante, la luz oscura se balanceó hacia abajo y luego, como si hubiera caído la noche, toda la habitación cayó en una pesada sensación de opresión. Toda la habitación fue instantáneamente tragada y convertida en nada. Purificación de la luz, devoración de la oscuridad, dos elementos diametralmente opuestos y más fuertes han convergido en uno. Hasta cierto punto, esta magia es bastante poderosa. No sé cuánto tiempo ha pasado. Dicho esto, Kian Hie inmediatamente abrió la puerta de la habitación, queriendo salir a tomar un poco de aire fresco. Sin embargo, tan pronto como salieron, vieron una densa multitud de caballeros. Cuando estos caballeros vieron a Kian Hie, sus expresiones cambiaron repentinamente y rápidamente tomaron sus armas y apuntaron hacia él. Y, sobre la tierra, un círculo mágico de repente liberó luz, liberando el poder purificador del Espíritu Santo, esta es la magia de la luz. Kian Hie se sorprendió e inclinó la cabeza. ¿Qué estás haciendo? 35. Anuncio. No, la puerta se ha abierto y existe la posibilidad de que aparezcan fuerzas oscuras, todos tengan cuidado. De repente sonó la voz de un hombre, justo frente a Kian Hie, mostrando sus dientes y garras. Parecía que se usó algo de magia, y después de liberar la magia, el enorme círculo mágico bajo los pies de Kian Hie de repente comenzó a encogerse. Después de unos segundos, se redujo al mismo tamaño que Kian Hie. El hombre resopló con frialdad. Prisión ligera. El círculo mágico lanzó un estallido de luz, que inmediatamente atrapó a Kian Hie. Kian Hie erqueó las cejas, levantó las manos y golpeó ligeramente con los dedos el círculo mágico. En un instante, ondas oscuras se agitaron alrededor del círculo mágico, y luego todo el mago pareció erosionarse, convirtiéndose en factores mágicos y disipándose en el aire. Para flores. ¿Qué? Mi magia vinculante, ¿cómo pudiste hacerlo tan fácilmente? ¿Qué hiciste? Kian Hie se encogió de hombros. No es nada, solo arruinarlo. ¿Quién eres? ¿Por qué me atacas? Hoy estoy de buen humor. Si la razón es satisfactoria para mí, te dejaré ir. Soy el caballero regular Carl de los Sakura Flower Knigs. Lorarca Dios me ordenó dispersar la oscuridad. ¿Cuántas personas crees que se han visto afectadas por la oscuridad que liberaste durante este tiempo? Incluso morí. Gente. Anuncio. Cero. Muerto. Kian Hie parecía desconcertado. ¿No lo sabes? Gracias a ti, se liberará magia oscura alrededor de tu habitación, y esta magia hará que la gente sea demonizada o incluso huya, y yo vine aquí para disipar la magia oscura. El hombre resopló con frialdad y, cuando levantó las manos, una luz deslumbrante se liberó de sus manos, se convirtió en una lanza larga y disparó a Kian Hie. Arma ligera. Eh. Espíritu Santo. Kian Hie quedó atónita. Frente a la lanza de luz, levantó su dedo índice para bloquear fácilmente la lanza de luz. Al mismo tiempo, la oscuridad liberada envolvió toda la luz. ¿Tú también eres un Espíritu Santo? ¿Qué fuerza? Quiero localizar mi poder mágico. Después de todo, tú y mi magia del Espíritu Santo no son ni un poquito peores que mi poder mágico del Espíritu Santo, y tu razón también es descabellada. Ya sabes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? El caballero dio un paso atrás. Kian Hie era tan poderoso que no podía imaginar que Kian Hie pudiera bloquear su fuerza con sólo su dedo índice, la abrumadora diferencia de fuerza. Morirás, la luz será tragada por la oscuridad. Con tu nivel de magia, no hay posibilidad de resistir, así como así. Cuchillo. Kian Hie sonrió, levantó la mano derecha e hizo un movimiento de pistola, apuntando al costado de su cabeza. Pen. Se rió como una broma. Pero de su dedo índice salió disparada una bala oscura. La bala oscura voló hacia el caballero a una velocidad extremadamente rápida. Las pupilas del caballero se encogieron, sin poder evitarlo, levantó el brazo reflexivamente para resistir. Pensé que la bala oscura lo derribaría con gran impulso. Pero en el momento en que cayó sobre él, fue como una nube de humo. El caballero tocó su cuerpo, y lesó, con un rastro de felicidad en su rostro. Estoy bien. Fingiendo. Pulido. No, 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 piensas demasiado, 610, eso es porque no has descubierto el horror de la oscuridad. La oscuridad, es la destrucción misma. Dijo Kian Hie con una sonrisa. Pero en el momento en que terminó de decir esas palabras, el caballero de repente tembló. Luego, toda la persona desapareció como humo, se convirtió en arena fina y se esparció por el aire. Destrucción sencilla. Más importante aún, no estoy muy impresionado con ese arcadíos, tienes mala suerte. Anuncio. Al ver esto, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Kian Hie. Esta magia es un poco conveniente, es como una bola de búsqueda de la verdad. Simplemente no sé qué tan fuerte es, encuentro la oportunidad de probarla, qué nivel es mi magia en este mundo de cuento de hadas. Sólo en términos de habilidades básicas, siempre que el poder mágico de Kian Hie sea suficiente, los dos elementos de oscuridad y luz pueden hacer casi cualquier cosa, y se puede decir que es omnipotente. Desafortunadamente, el poder mágico de Kian Hie es demasiado para gastarlo. Kian Hie se fue de inmediato, pero ninguno de los soldados alrededor se atrevió a detener a Kian Hie. Después de un rato, Kian Hie llegó al dormitorio de la princesa Esmeralda. En este momento, la princesa Jade está leyendo elegantemente un libro y bebiendo té negro, muy tranquilamente. La princesa Esmeralda. Kian Hie se sentó en la barandilla y gritó conscientemente. La princesa Esmeralda se congeló por un momento, luego levantó la cabeza. Bueno, Kian Hie. Mientras decía eso, continuó leyendo el libro y, después de un segundo, la princesa Esmeralda reaccionó de repente y su expresión cambió. HMM. Kian Hie. Pú, ¿por qué estás aquí? La princesa Esmeralda quedó desconcertada, la taza de té se volcó, perdió el equilibrio y la silla y otras cayeron hacia atrás. Cuando Kian Hie levantó la mano, la luz del Espíritu Santo se convirtió en un poder mágico sustancial, se convirtió en un brazo sagrado y agarró a la princesa Esmeralda, lo que le permitió mantener el equilibrio. Tengo tanto miedo. Verme reaccionar con tanta fuerza. Kian Hie se quedó sin palabras. Después de un largo rato, la princesa Esmeralda recuperó la compostura. Miró a Kian Hie, vaciló y no dijo una palabra durante mucho tiempo. Anuncio. Pú, ¿cuándo saliste? Salir. Justo ahora. ¿Estás bien? ¿Qué me va a pasar? Espera, eso es tan extraño, parece que algo me va a pasar. Arcadios dijo que tienes un problema con tu práctica de magia y que tal vez no salga a la luz. La princesa Esmeralda se dio unas palmaditas en el pecho y dijo. Al principio, Arcadios pensó que la práctica de magia de Kian Hie iba por el camino correcto, pero a medida que pasaba el tiempo, más y más poder de magia oscura, más y más personas a su alrededor se vieron afectadas. Como último recurso, Arcadios encuentra un caballero para eliminar la oscuridad. La magia oscura era tan fuerte que Arcadios pensó que tal vez Kian Hie había sido tragado por la oscuridad. Es el otra vez, debería haberle advertido. Kian Hie la ayudó en la frente, muy indefensa, es demasiado amable. Advertencia. ¿Qué advertencia? 35. No nada. El poder de la magia oscura que se desfuerdó de tu habitación al principio es cada vez mayor, y como último recurso, se lanzó el Holy Spirit Magica Rai para limitar la propagación del poder de la magia oscura. Incluso yo creo que tienes mala suerte. Ya veo, no es de extrañar que un caballero quisiera atraparme después de que salí. Kian Hie asintió y todo tuvo sentido. En cuanto al poder de la magia oscura, es la magia oscura que irradia Kian Hie. El poder mágico divino y Kian Hie son muy opuestos, por lo que no debería ser demasiado fácil de controlar, pero la oscuridad no es fácil de controlar. Los magos todavía pueden resistir y la gente común es básicamente un callejón sin salida. Entonces, ¿estás bien? Está bien, aparecí mal. Anuncio. ¿Has aprendido esa magia? Kian Hie asintió. Bueno, aprendí. Duque Jade abrió la boca y quiso decir algo, pero no lo dijo, pero estaba tan sorprendido que no supo qué decir. Cuatro meses, magia prohibida o magia antigua, qué clase de bicho raro eres. Incluso si se trata de magia ordinaria, cuatro meses de aprendizaje no son suficientes, y mucho menos este tipo de magia antigua. Por no hablar de los que no tienen talento, incluso los que tienen mucho talento en magia tienen que estudiar durante mucho tiempo. Tengo un punto de partida alto, lo cual es de esperarse, por cierto, cuando comenzará la gran lucha demoníaca. Grandes artes marciales de lucha contra demonios, faltan casi tres meses. Treinta y cinco. Tres meses, eso significa, Fairy Tail aún no ha despertado. Vas a verlo. Olvídate de dos, dos, siempre aparecerá. Kian Hie se tocó la barbilla. Al ver el extraño comportamiento de Kian Hie, la princesa esmeralda parpadeó. ¡Qué Fairy Tail, qué despierta! Nada, solo preguntar, estoy muy satisfecha con la magia esta vez, muchas gracias princesa. Kian Hie sonrió y le dio las gracias. Independientemente de la fuerza de esta magia, Kian Hie estaba muy satisfecho con la capacidad de estos diez mil aceites esenciales. Incluso si el poder era insuficiente, su magia Minjutsu fue suficiente para compensarlo. Nada que agradecer, todavía tengo curiosidad, ¿realmente eres esa persona esa noche? Kian Hie se queda sin palabras, ¿por qué sigue luchando con este asunto? De verdad, de verdad no puede ser más cierto, lo que dije la última vez era cierto. ¿De verdad vas a matarte? Kian Hie asintió. La princesa Jade quedó atónica por un momento y luego asintió. Esta vez lo creo. Es demasiado desafiante para el cielo, un principiante en magia, que ha tratado directamente con este tipo de magia antigua tabú, sería difícil para Dios no aceptarlo. En ese caso, tengo algo que quiero preguntarte. Eh. ¿Qué pasa? 35. Kian Hie erqueó las cejas y preguntó. ¿Qué tal ser un caballero oficial del reino Fiore? Caballero oficial. Kian Hie quedó atónica. No soy un caballero ahora. Es solo un aprendiz de caballero, quiero que seas un habitual. Tal vez realmente puedas convertirte en mi caballero en el futuro. Kian Hie sonrió y no le importó mucho el llamado caballero de la princesa. Oh. En otras palabras, quieres que sirva al reino de Fiore. Eso es más o menos lo que significa. La princesa Esmeralda asintió. Antes de tener algo que hacer, puede ser, un agradecimiento por brindarnos magia. Anuncio. Kian Hie no planeaba abandonar el reino Noaurei al principio, la gran lucha contra demonios y las artes marciales están a punto de comenzar. Para el día 27, todos los gremios de magos que no sean Aurei vendrán aquí, y Kian Hie de la provincia irá a contactarlos uno por uno. Cualquier tipo de magia se puede obtener fácilmente. Pasa algo. Hay algo ahora. La princesa Esmeralda parpadeó, pero, inusualmente linda. No. A corto plazo debería estar bien, no hay garantía a largo plazo. Entonces quiero preguntarte una cosa sobre la lucha contra los grandes demonios y las artes marciales. Kian Hie arqueó las cejas. Gran lucha contra demonios y artes marciales. ¿Qué pasa? Para el contenido de la competencia, necesitamos un lugar para la competencia, y ahora tenemos un diseño preliminar, pero la construcción de la magia es un problema y también requiere un enorme poder mágico. Kian Hie estaba atónito, construyendo magia, un lugar para la competencia y un enorme poder mágico, solo pensó en uno. Templo de los demonios. La expresión de la princesa Esmeralda cambió. ¿Por qué sabes algo tan secreto? El contenido y la forma de la competencia creada de Monfigutin Martialars son muy confidenciales y no se filtrarán antes de que comience la competencia. Sin mencionar que en un momento en el que ni siquiera el lugar para la competencia se ha hecho bien, solo un puñado de personas conocen el templo del demonio, incluida la princesa Esmeralda. Y como lo supo Kian Hie, claramente desapareció durante cuatro meses, y el templo del exorcismo demoníaco se decidió dentro de los cuatro meses posteriores a la desaparición de Kian Hie. Incomprensible. Podría ser magia de predicción. Kian Hie negó con la cabeza. Anuncio. No, resulta que lo sé. Kian Hie extendió las manos y dijo. En otras palabras, ¿quieres que construya la magia del templo del exorcismo y proporcione poder mágico? 35. El templo de los demonios conquistadores, el templo donde los monstruos malvados construyen sus nidos. Según el diseño original, hay un total de 100 monstruos en 5 niveles. Entre ellos, hay un monstruo de nivel S, 4 monstruos de nivel A, 15 monstruos de nivel B, 30 monstruos de nivel C y 50 monstruos de nivel D. El poder de combate se duplica cada vez que se sube de nivel. Se dice que es poco probable que incluso las personas que alcanzan el décimo nivel de fuerza puedan enfrentarse a los 100 monstruos. Por supuesto, al final fueron asesinados por la reina de las hadas. Desde el punto de vista de Kian Hie, es así. En términos de magia pura, en este mundo, solo hay un puñado de personas que pueden proporcionar el templo de la conquista de los demonios, y Kian Hie es definitivamente uno de ellos. Así es, tu poder mágico es enorme, hasta ahora, el mago más poderoso que he visto en mi vida. Para ser honesto, esta es solo la magia que Kian Hie revela en la superficie. Una persona que no es maga como Emerald Princess solo puede sentir el resultado insondable. Y si es un mago con magia poderosa el que se enfrenta a Kian Hie, me temo que se dará cuenta de cuál es la diferencia. ¿Sabes cuánta magia tengo? Solo hacer tal pedido. Ni siquiera tu poder mágico. No es una cuestión de si funcionará, dije, tienes un problema con tu propia pregunta, le preguntas a alguien como tú. Déjame decirte eso, para proporcionar el poder mágico del templo del demonio, incluso si es un guía demoníaco sagrado de 10 niveles, definitivamente morirás por el agotamiento del poder mágico. Al escuchar esto, la princesa Esmeralda miró a Kian Hie, inclinó la cabeza y luego parpadeó. Sí, hay tal exageración. El rostro de Kian Hie estaba sin palabras, esta niña realmente no tenía ningún concepto de magia. No es una exageración, es un hecho. Abrazo, lo siento, no lo pensé detenidamente. La princesa Esmeralda murmuró una disculpa, un poco avergonzada, por el malentendido del templo del demonio, e hizo una broma. Anunció, no es que no pueda proporcionar poder mágico, no es una carga para mí, ¿por qué no usar el poder mágico de la puerta eclipse? Al escuchar esto, la carita de la princesa Esmeralda se volvió aún más maravillosa, como un fantasma. ¿Cómo sabes sobre la puerta eclipse? Resulta que sé que el poder mágico de la puerta del eclipse es extremadamente grande. ¿No es el poder mágico usado para sostener el templo del demonio el correcto? Imposible. Casi sin siquiera pensarlo, la princesa Esmeralda lo negaba. 610 El poder mágico de la puerta del eclipse se utiliza para permitir viajes en el tiempo. Después de todo, la existencia de Great Demon Fifting and Martial Arts es para proporcionar poder mágico a la puerta del eclipse, viajar hace 400 años y matar a Jeff, que aún no se ha vuelto inmortal. Utilice el poder mágico de la puerta del eclipse para proporcionar el templo de los demonios conquistadores, y luego lleve a cabo las artes marciales de lucha contra los grandes demonios para proporcionar la puerta que no es del eclipse. No es eso quitarte los pantalones y tirarte pedos. El poder mágico del templo del demonio no se puede mover. Al escuchar esto, Kian Hie se rió. La princesa Esmeralda no mencionó a Rob G en el futuro. Era un secreto. Naturalmente, ella no habló y Kian Hie no hizo más preguntas. No importa, la puerta del eclipse no es lo que crees que es. La puerta del eclipse en sí es la obra maestra de Jeff y se extendió aquí para resucitar a su hermano menor. A menos que haya personas de dos eras abriendo la puerta, quien sabe, Dios sabe a qué era se conectará la puerta del eclipse cuando se abra. En el libro original, estaba conectado hace 400 años, y se debió enteramente a una visión que apareció en el cielo el 6 de julio, lo que llevó a la mejora del poder mágico de la puerta del eclipse. El mejor momento para la apertura de la puerta del eclipse ya se consumió el 7 de julio del año 777. Recolectando poder mágico ahora, incluso si se abre, no sé a qué era conducirá. ¿Qué sabes? De todos modos, la puerta del eclipse no debe moverse, y. ¿Qué más sabes? Al mirar a Kian Hie, la princesa Esmeralda de repente sintió un poco de vigilancia en este momento. Me preguntaba por qué Kian Hie conocía tantos secretos del reino Fiore. Espiar. Pero, ¿qué espía sería tan tonto como para revelar los secretos que han descubierto? ¿Podría ser realmente un problema con la práctica de magia? Sé mucho más. Eh. Te gusta. Por ejemplo, incluso si abres la puerta del eclipse, no habrá resultado, pero traerá desastre. Desastre. La expresión de la princesa Esmeralda cambió ligeramente y frunció el ceño. ¡Qué desastre! Incluso si lo digo, solo confiamos a medias en ti, y. No puedes creerme completamente, hay mucho que puedo decir, y el resto de las tonterías, no necesitas hacerlo. Úselo para perturbar los corazones de las personas. Hum. Tonterías. La princesa Jade le dio a Kian Hie una mirada en blanco. La princesa Jade definitivamente parecía no creer lo que dijo Kian Hie, y mucho menos comentarios tan infundados. Pero. ¿Realmente no sabes magia, verdad? Anuncio. ¿Quién sabe? Puedo proporcionarte el poder mágico del templo del exorcismo demoníaco, pero, a cambio, quiero probar mi poder mágico. Recuerdo que el reino non-aure también tiene caballeros lobo hambrientos además del Sakura Flower Knigs. ¿Qué tal si nos dejas a Nilla ellos ser mis objetos de entrenamiento? ¿Caballeros lobo hambrientos? La princesa Esmeralda parecía sorprendida y miró a Kian Hie, la expresión parecía decir que no estás bromeando. Ese es el verdugo más fuerte del reino non-aure, y matará a gente. No te preocupes, seré misericordioso exclamación de cierre, quiero decir que vas a morir. La princesa Esmeralda le dio a Kian Hie una mirada en blanco, sin saber lo que estaba pensando. No, 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 si quieres matarme, piensas demasiado, puedes decirlo si puedes. Sí, sí, los caballeros de los lobos hambrientos están en el palacio Naraku todo el año. Ellos son los verdugos. Mientras todas las criaturas caigan en el palacio Naraku, todas serán ejecutadas por ellos. No practican, solo matar gente. Al escuchar esto, Kian Hie se tocó la barbilla y dijo, ¿Será una gran pérdida para usted si mueren? No es tan grande. Los caballeros del lobo hambriento son una unidad independiente del reino que no es aure. La llamada independencia significa tener autonomía. Para decirlo sin rodeos, puedes hacer lo que quieras. Siempre que no sea así. Si no comete demasiados crímenes, el reino hará la vista gorda. Por un lado, el padre real ha estado insatisfecho con ellos durante mucho tiempo, pero la familia real no se ha ocupado de ellos debido a la falta de magos poderosos. Después de todo, lidiar con este caballero lobo hambriento también consume poder de combate. Si ese es el caso, entonces te ayudaré a lidiar con eso. Solo tengo el poder que quiero probar, así que puedo probarlo. 35. Kian Hie, no pierdas el tiempo, los caballeros del lobo hambriento son realmente poderosos. Su magia existe para matar gente, lo cual es diferente a la de los magos comunes. Anuncio. No importa, simplemente lo vi. Kian Hie no se detuvo ante la disuasión de la princesa Jade, y pronto obtuvo la ubicación del palacio naru y luego entró sin siquiera pensar en ello. El palacio naru es en realidad un palacio subterráneo. Siempre que un prisionero de la muerte vaya a ser ejecutado en el reino non-aure, solo es necesario mantenerlo en el palacio naraku, y los caballeros del lobo que existen en el palacio naraku lo matarán. Los caballeros del lobo hambriento aparecieron para ser ejecutados, y la razón por la que nadie pudo sobrevivir del palacio naraku fue por estos tipos. El palacio naru estaba extremadamente oscuro y los alrededores estaban terriblemente tranquilos. Kian Hie de repente levantó la mano y el dedo índice de su mano derecha de repente estalló en una luz sagrada. Ir. En un instante, este rayo de luz voló a lo lejos y, en el momento en que aterrizó, se extendió directamente. En un instante, todo el palacio naru se volvió más brillante y todo a su alrededor pareció purificarse y volverse incomparablemente sagrado. Dios es limpio. Oh. ¿Es magia del Espíritu Santo? Es raro, no esperaba que algún día enviaran a un mago santo al palacio naraku, recuerdo que la mayoría de los desagradables caballeros regulares pensaban. Practiquemos la magia del Espíritu Santo. Es una lástima que el talento sea terriblemente bajo y pocas personas puedan aprenderlo. En algún momento, cinco personas aparecieron frente a Kian Hie. Las cinco personas tienen diferentes formas y vestimentas, que son muy distintivas. La persona a la cabeza llevaba una máscara extraña, sus ojos eran extremadamente feroces y llevaba dos grandes oces con adornos en forma de palma en su espalda. A cada lado de él había dos hombres. Anuncio. Uno es un gigante musculoso con el pelo erizado en diagonal, con una botella en la boca y ojos desdeñosos. El otro es un hombre bajo, vestido de pescador, mirando una bandera, sus muñecas y palmas son enormes, desproporcionadas con su cuerpo, y su apariencia es sumamente divertida. Las dos de afuera son mujeres. El de la izquierda, con un kimono negro, con cola de caballo, se ve lindo, con un papel en la mano. La mujer de la derecha lleva un sombrero muy grande, el de Wang, que le tapa los ojos. Ver la aparición de estas cinco personas hizo sonreír a Kian Hie. Punto 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 aquí, los caballeros del lobo hambriento, estoy aquí para encontrarlos. 35. El jefe de la orden de caballeros líder miró a Kian Hie con indiferencia y luego dijo, buscarnos. Es ridículo, ser enviado al palacio Naro es un crimen capital. No, no, cometiste un error. Esta vez, te ejecutaré. Originalmente, quería probar la fuerza de la magia, pero la princesa Esmeralda dijo que eres un inútil, así que me ocuparé de ti. Justo a tiempo a probar mi Gyoku. 99. Al escuchar esto, el jefe de los caballeros del lobo hambriento, entrecerró los ojos levemente. Tienes mucha confianza. ¿Crees que nos tienes? Inevitable. Kian Hie asintió. Tan pronto como apareció Kian Hie, reveló la orden que recibió de la princesa Esmeralda de lidiar con los caballeros del lobo hambriento. En cuanto a su posición, los caballeros del lobo hambriento los sabían desde hacía mucho tiempo. El reino de Feore llevaba mucho tiempo descontento con ellos. Fue solo por su propia fuerza que no pudieron hacer ningún movimiento. Debido a esto, los caballeros del lobo hambriento siempre habían tenido confianza. Para cumplir el deseo de ejecución, mató en secreto a mucha gente. En este sentido, el reino Feore tuvo que hacer la vista gorda. Los caballeros del lobo hambriento sabían que ese día llegaría, pero no esperaban que fuera tan pronto. Además, Kian Hie explicó sus intenciones tan pronto como apareció en el escenario, y no consideró que su derrota causaría venganza por parte de los caballeros del lobo, lo cual fue suficiente para mostrar su confianza. Las palabras de Kian Hie hicieron que el jefe del regimiento entrecerrara ligeramente los ojos, revelando una luz fría. En presencia de los caballeros del lobo, que no tienen miedo, pecadores ignorantes. Al escuchar esto, Kian Hie extendió las manos. De hecho, los que no saben son palabras inocentes, muy adecuadas. 39. Aunque admiro tu coraje, pero, la magia de nuestros caballeros de los caballeros lobo se usa para matar gente, así que regresa a la tierra del reino Feore. 35. Con un clic de 610, las dos guadañas en forma de palma detrás de él se movieron levemente y un poder mágico estaba hirviendo. La vida es corta, arrepiéntete de tus pecados. Desafortunadamente, no estás calificado para juzgar los pecados que cometí. En un instante, una luz fría recorrió el aire. Anuncio. La cabeza de Kian Hie sería cortada en un instante, sí, debería haber sido así. Sin embargo, la enorme os fue atrapada por los dedos índice y pulgar levantados de Kian Hie, y la presión del viento de la os levantó polvo. ¿Qué? Con sólo dos dedos. El jefe del regimiento quedó atónito por un momento, con una expresión de horror en su rostro, no pudo evitar decir. Al mismo tiempo, los otros miembros de los caballeros del lobo hambriento también quedaron desconcertados. El jefe del regimiento entrecerró levemente los ojos y quiso sacarlo, pero descubrió que por mucho que lo intentara, no podía moverlo. Es tan poderoso, no puedo moverme. 35. Un corte muy brusco, es demasiado aburrido. Esta cosa realmente puede matar a la gente. El rostro de Kian Hie estaba relajado, sonriendo, los dedos índice y pulgar ejerciendo fuerza en vano, acompañado de ondas de magia oscura. Un clic. De repente apareció una gran grieta donde Chiva pellizcó la enorme os. Luego, bajo las expresiones de asombro de todos, las grietas se extendieron a una velocidad extremadamente rápida y colapsaron repentinamente. En el siguiente instante, el poder mágico negro liberado por Kian Hie mostró instantáneamente sus colmillos, se extendió como humo negro y devoró y aniquiló la enorme os en un instante, extraño y desconocido. El jefe del regimiento retrocedió dos pasos y luego estabilizó su figura. Kian Hie simplemente acarició el humo en su cuerpo con facilidad. El verdugo más fuerte. Es una verdadera broma, usa toda tu fuerza y déjame probar qué tan fuerte es mi poder mágico. Anuncio. La burla de Hongwogo. Las palabras de Kian Hie enojaron por completo a los caballeros del lobo hambriento y el líder rasopló con frialdad. Dámelo todo, apunta su cabeza, los caballeros del lobo hambriento, comienza la misión 1324, ejecución. Por un momento, los cinco miembros de los caballeros del lobo hambriento atacaron repentinamente. De todos modos, él es el verdugo más fuerte en el reino Fiore, de todos modos, te salvaré un poco la cara, ¿qué tal tres minutos? Kian Hie sonrió y dijo de repente, antes de que pudieran moverse, levantó su mano derecha y estiró tres dedos, CHCC. Los miembros de los caballeros del lobo hambriento quedaron atónitos, sin entender lo que Kian Hie quería decir con tres minutos. Solo te doy tres minutos, tres minutos deberían ser suficientes para que muestres tu magia. Después de tres minutos, vendré a probar el poder del Gyoku. No me culpes por no darte una oportunidad. 99. Al escuchar esto, Kamika, que sostenía un trozo de papel en su mano, entrecerró ligeramente los ojos, sus dedos flexibles se movieron suavemente y el trozo de papel en su mano inmediatamente cambió de una pieza a cinco piezas. No toma tres minutos, solo tres segundos, pecador intrépido, tómalo, nieve que sopla papel, danza escarlata. Arrojó el trozo de papel carmesí y, con la fluctuación del poder mágico, el trozo de papel carmesí pareció ser arrastrado por el viento, convirtiéndose en un torbellino y golpeando a Kian Hie. Sin embargo, aunque es un trozo de papel, desprende calor. Kamika sonrió. Anuncio. Dios del fuego de papel rojo. ¿Qué opinas de la ejecución de la estaca? Ante tal ataque, Kian Hie no esquivó ni esquivó, dejando que los trozos de papel carmesí se adhirieran a su cuerpo. Luego, al momento siguiente, las llamas surgieron y Kian Hie fue instantáneamente bañado en un mar de fuego. Ja ja ja, la ejecución ha terminado. Kamika se rió, pero antes de que pudiera terminar de reír. En un instante, un aura aterradora se extendió desde las llanas. Un majestuoso poder mágico parece haber formado una ilusión que se eleva hacia el cielo, convirtiéndose en la mentalidad más primitiva, revelando colmillos afilados. El poder mágico oscuro parece poder devorarlo todo, desconocido, extraño, desesperado. Contiene casi todo lo que hay en el mundo. De emociones negativas. ¿Qué? ¿Magia oscura? ¿No es este tipo un mago de la luz? Como si estuviera dirigido a Kamika, este shock repentino hizo que su rostro cambiara repentinamente y se sentó en el suelo asustada. ¿Esto, qué es esto? ¿Es todo esto magia? No, no puede ser, este tipo de magia oscura, este tipo, ¿es posible que este tipo sea un mago negro? Con un sonido de la mano de Pen, las llamas fueron dispersadas por una fuerza poderosa que no pudo ser resistida, y el poder mágico oscuro instantáneamente se tragó las llamas, ni siquiera quedó la temperatura. El estilo del puño causó ondas en el entorno circundante. Al salir del mar de fuego, la expresión de Qianji era indiferente y, lo que es más importante, sin lesiones. No parece un personaje simple, la magia de Kamika es inútil para ti. Cosmos, una mujer que llevaba un sombrero y un atuendo ligero de ropa, dijo solemnemente, pero su expresión tenía un toque de anticipación. No es nada, es solo que su poder mágico es demasiado bajo, y es solo este nivel. Solo filtrar un poco de poder mágico es suficiente para aniquilarlo todo. 99. Es hermoso decirlo. Pero cuanto más hermoso es, más mortal es, y mis encantadores sirvientes están ansiosos por convertirte en un maldito hueso. Después de hablar, Cosmos sacó la lengua y se lamió los labios. En un instante, los pies de Qianji se hincharon repentinamente y una enorme piraña mostró sus colmillos y mordió a Qianji. Al ver esto, Qianji entrecerró ligeramente los ojos, levantó la mano y agitó el brazo ligeramente. La voz de Pen. Incapaz de resistir esta enorme fuerza, la piraña fue directamente hecha anicos. Pero aún no había terminado. Las enredaderas de pirañas aplastadas parecían estar vivas y se convirtieron en cuchillos afilados para atacar a Qianji, tratando de enredar a Qianji. Qianji todavía está lanzando sus puños, y encima de sus puños hay magia oscura. Un golpe aparentemente normal, pero el poder que los caballeros del lobo hambriento nunca antes habían visto estalla. Esas enredaderas fueron hechas anicos directamente bajo esta enorme fuerza. Oye, ¿qué está pasando con este tipo? Este poder mágico es tan inusual. No es algo que los magos comunes y corrientes deberían tener. ¿Qué pasa? Se acabó, no falta ni un minuto. 35. Qianji se quedó donde estaba, con las manos detrás de la espalda, y dijo con una sonrisa. Pero durante la batalla, observaron su estilo de lucha. Anuncio. Uno de ellos es adjuntar poder mágico al trozo de papel y afectar el trozo de papel a través del cambio de poder mágico, lo cual es una magia increíble. La otra es usar poder mágico para convocar plantas y convocar magia. Al mismo tiempo, el sistema de Qianjiye también informó los elementos de descarga de cada miembro de los caballeros del lobo hambriento, lo cual no era nada diferente de lo que Qianjiye había adivinado, pero Qianjiye no tenía interés en descargarlos y su poder era limitado. Por lo que no pudo despertar el interés de Qianjiye. Ahora no es el momento de estar aturdido. Detrás de él, un hombre corpulento con una botella en la boca, Inchvar, apareció detrás de Qianjiye en algún momento. El enorme cuerpo envolvió a Qianjiye por completo, y luego el puño con ácido sulfúrico golpeó a Qianjiye. Qianjiye movió los ojos y, cuando vio esto, dijo en secreto, usando poder mágico para cambiar su propio cuerpo e incluso producir ácido sulfúrico, la magia es realmente algo maravilloso. El puño cayó, Qianjiye no miró hacia atrás, levantó el brazo y agarró el puño apretado. Al ver esto, ella sonrió. Estúpido, tu palma se derretirá, jajaja. Sin embargo, en este momento, su sonrisa se detuvo abruptamente y el ácido sulfúrico no derritió el puño de Qianjiye. Por encima del puño de Qianjiye, la oscuridad instantáneamente expuso sus colmillos, se los tragó de un bocado y envolvió su ácido sulfúrico directamente, devorando mi ácido sulfúrico, consumiendo magia oscura. Tan pronto como Ningba terminó de hablar, la palma de Qianjiye que apretó su puño se apretó así, con un clic. Acompañada por el sonido de huesos rotos, la expresión de Ningba cambió repentinamente. Antes de que pudiera gritar, Qianjiye levantó su enorme cuerpo con una mano y lo golpeó frente a él. Un ruido sordo. Anuncio. El suelo se quebró, una bocanada de sangre salió de su boca y Qianjiye le dio una patada en el estómago. Fue expulsado a decenas de metros de distancia como si fuera una pelota de fútbol antes de ser atrapado por el jefe del regimiento. En ese momento, el último miembro restante de los Caballeros del Lobo Hambriento también disparó repentinamente. El poder mágico se reunió en sus manos, Yuzu resopló con frialdad, su rostro originalmente aparentemente estúpido de repente se volvió negro, extremadamente horrible. Efectos del terreno. Cinturones de lava. En un instante, el poder mágico invisible rodeó los pies de Qianjiye, al momento siguiente, la tierra se derrumbó en vano y una ola de calor se precipitó hacia él. Las grietas en la tierra reflejan el brillo carmesí. Qianjiye erqueó las cejas. Esto es, magma, la magia de cambiar el terreno. ¿Puede un personaje tan pequeño tener este nivel de magia, para cambiar el terreno, si esto se coloca en el mundo Okage, si no es de tipo tierra? Minjutsu, al menos un Minjutsu por encima del nivel puede hacerlo. 35. Qianjiye relajado y a mano alzada, para observar las características de su magia. Pide flores. Los dos mundos tienen poderes y tipos de cuerpo completamente diferentes, y los efectos también son muy diferentes, el poder mágico es realmente algo bueno. Qianjiye casi recibió buenas noticias, con una sonrisa en su rostro, saltó de la lava. Pero Yuzuke sonrió sombríamente cuando vio esto. ¿Quieres correr? Imposible, a la persona que fue ejecutada por mí ni siquiera le quedarán huesos. Efecto terreno cinturón de gravedad. Yuzuke resopló con frialdad y, en un instante, la gravedad de su zona mágica se disparó repentinamente, actuando sobre Qianjiye, arrastrándolo hacia abajo del cielo. El cuerpo de Qianjiye cayó pesadamente sobre un trozo de lava, el suelo circundante se derrumbó y fue erosionado por el magma. Anuncio. Cero. Qianjiye se paró sobre un trozo de lava, miró el entorno circundante y murmuró. ¿También es posible confiar en cosas como la magia, cambiar el terreno, e incluso cambiar la gravedad? HMPH, pecador, ¿todavía estás de humor para observar mi magia? Incluso si ves algo, no te ayudará, pero todavía estás preocupado por ti mismo. Estás atrapado por mi gravedad. 9. Al escuchar esto, Qianjiye extendió las manos con una sonrisa. ¿Qué? Se llama gravedad. Lo siento, no lo siento, comparado con el espacio con sobrepeso de Kaguyaime, está demasiado atrás. 35. Dicho esto, Qianjiye se tocó la barbilla. Así que ese es el caso, aunque la habilidad mágica es buena, pero tu poder mágico es demasiado débil y la muy buena habilidad no se puede usar para efectos poderosos. ¡Qué lástima! Lo entiendo, parece que mi fuerza mágica es inesperadamente alto. ¿Qué dijiste? Di eso, estoy realmente enojado. Las palabras de Qianjiye hicieron que el rostro de Yuzu se oscureciera. Encogiéndose de hombros con impotencia, Qianjiye sonrió. Tu cara de estúpida, incluso si estás enojado, no puedes salvarla, es la misma razón por la que tu magia débil ni siquiera puede salvar este tipo de magia conveniente. ¿Qué quieres decir? Eso es lo que significa. 9. Chiba de repente pisó la lava con su pie derecho. En un instante, la lava se derrumbó y el magma hizo estallar el cuchillo. Al ver esto, Yuzuque sonrió. HMPH, pecador, tu poder es realmente muy fuerte, pero puedes aplastar el magma. Frente a mi magia, tu orgulloso poder es inútil en absoluto. 35. Hey exclamación de cierre, Qianjiye suspiró, como simpático. ¡Qué estúpido! En el momento en que terminó de decir esto, el rostro de Qianjiye se volvió frío. En ese momento, Yuzu sintió que todo su cuerpo estaba frito. Nunca había tenido tal sensación, esa ilusión, como si Shinigami estuviera acariciando su columna, fría hasta los huesos. Luego, una majestuosa magia de color negro azabache se convirtió en una sustancia sustancial y se liberó de los pies de Qianjiye, mostrando colmillos codiciosos y feroces hacia el efecto terreno de Yuzuque. En este momento, la expresión de Yuzu 610 cambió repentinamente, y antes de sorprenderse, de repente descubrió. Su magia, se está desvaneciendo rápidamente. Yo, mi poder mágico, el poder mágico es. Después de unos segundos, el poder mágico en el terreno fue absorbido y volvió a su postura original. Papel que sopla nieve, danza morada. En ese momento, Kamika resopló con frialdad y el trozo de papel púrpura bailó, adherido al cuerpo de Qianjiye. Qianjiye sintió que el trozo de papel esta vez era diferente al de la última vez. Anuncio. El cuerpo está restringido, es la magia de Atar. Kamika de repente miró a los miembros de los caballeros del lobo hambriento y gritó en voz alta. Este tipo es demasiado fuerte, no podemos manejarlo solos, vamos juntos. Al oír esto, los demás asintieron. Labios rojos, graña. Cosmos resopló con frialdad. Frente a Qianjiye, una flor devoradora de hombres incomparablemente enorme, se levantó del suelo y mordió con fuerza a Qianjiye. Dame un devorador elegante y aplasta las vidas de los pecadores, en pedazos. En el momento en que la piraña la mordió, los ojos de Qianjiye se entrecerraron ligeramente y todo su cuerpo quedó envuelto en una armadura mágica de tono negro. Dale una bofetada directamente a la enorme piraña. En ese momento, Kamika inmediatamente retrocedió dos pasos y un sudor frío brotó de su cabeza, como si hubiera recibido un shock. Mirando a Qianjiye, parece, parecía incrédula. Esto, qué fuerza tan poderosa, todavía no ha usado el atributo de poder de la magia oscura, y ha roto mis grilletes con fuerza bruta. ¿Qué clase de monstruo es este? La voz de Pen. La enorme piraña fue fácilmente destrozada por Qianjiye, esparcida por todo el lugar. Después de pellizcar al varo, se escupió una gran cantidad de ácido sulfúrico y aterrizó en el cuerpo de Qianjiye, pero la oscuridad lo tragó instantáneamente y no tuvo ningún efecto. El comandante del regimiento empuñaba una os enorme, pero Qianjiye la hizo pedazos fácilmente. No era un oponente en absoluto. La batalla unilateral. Demasiado, demasiado fuerte. Anuncio. Los caballeros lobo no pudieron evitar temblar. Después de llegar a cinco, estaba completamente tranquilo, parecía que era fácil describir y no usó su propia fuerza en absoluto. Los hambrientos caballeros lobo no son sus oponentes en absoluto. ¿Cómo es eso posible? ¿De dónde vino este hombre? ¿Qué gremio es un hechicero poderoso? Todos en los caballeros del lobo hambriento miraron a Qianjiye con pánico y, en ese momento, estaban conmocionados. Lo siento, se acabaron tres minutos, dije, solo jugaré contigo durante tres minutos. También sé mucho sobre los tres minutos, y casi sé la posición de mi fuerza mágica. En resumen, gracias. A continuación, déjate experimentar un poder especial. 39. Qianjiye sonrió, causando que todos en los caballeros del lobo hambriento sintieran un escalofrío. En este momento, Qianjiye parece haberse transformado en un dios Shura. Incapaz de derrotar, el rostro del jefe de los caballeros del lobo hambriento cambió repentinamente e inmediatamente gritó. Huir. Sin un oponente, sin un oponente en absoluto, los caballeros del lobo hambriento huyeron apresuradamente. Al ver esto, Qianjiye se burló, algo divertido, y resopló. Correr. Interesante, frente a mí, es inútil que corras hasta el fin del mundo. En el siguiente instante, Qianjiye levantó su mano derecha, y en su mano derecha, la luz del Espíritu Santo se reunió y instantáneamente se convirtió en un arco y una flecha del Espíritu Santo. Inmediatamente después, la mano izquierda de Qianjiye tiró repentinamente, y sobre el arco y la flecha, cinco flechas del Espíritu Santo aparecieron de repente y se dispararon instantáneamente. Santo juicio. 99. Vaya. Incapaz de romper la distancia física con el arco y la flecha del Espíritu Santo, disparó directamente la flecha no tripulada de los caballeros del lobo hambriento, atravesó sus pechos y voló hacia atrás, clavándola en la pared del palacio naruo. Anuncio. Los cinco no pudieron evitar escupir una bocanada de sangre en un instante. Al mismo tiempo, del arco y la flecha se liberó un poder purificador que penetró directamente en sus cuerpos. En este momento, su poder mágico se estabilizó e incluso se volvió viscoso, incapaz de movilizarse. Este es el atributo reconciliador y purificador del sistema de luz, que es exactamente lo opuesto a la devoración y destrucción de la oscuridad. ¿Qué clase de magia es esta? Es increíble. Los rostros de los caballeros del lobo hambriento cambiaron drásticamente, tratando de liberarse del arco y la flecha, pero no pudieron mostrar su fuerza original en absoluto. Y de camino al tiroteo, resultaron gravemente heridos y sangrando profusamente. Al ver esto, Kian Hiye simplemente sonrió, luego levantó su mano derecha y algo apareció en la palma de su mano derecha. Ese es ahora es suficiente para purificarte o incluso destruirte. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Al ver a Kian Hiye pensar en algo inexplicable, todos en los caballeros del lobo hambriento entraron en pánico. En este momento, son como corderos para ser sacrificados, incapaces de resistir en absoluto. Esto, esto se llama Gyoku. Lo que el corazón desea. Kian Hiye sonrió y, en ese momento, Gyoku liberó un brillo tenue, extremadamente elegante. Dijiste que eres el verdugo, pero tu fuerza es realmente divertida, ¿por qué no te das una oportunidad? Cinco personas, una sobrevive y finalmente se rinde ante mí, te daré una recompensa especial. Tú, hambriento de poder. Tienes, hambre de poder. En este momento, las palabras de Kian Hiye fueron como magia, y fueron liberadas junto con la voz de Gyoku, causando que todos en los caballeros del lobo hambriento quedarán atónitos por un momento. Kian Hiye sonrió, luego caminó hacia los cinco y habló con calma. Por supuesto, es demasiado pronto para decir esto. Solo estoy probando el poder de Gyoku. En cuanto a si puedes sobrevivir o no, todo depende de tu suerte. También lo estoy usando por primera vez, así que no garantizamos problemas de seguridad. Siéntelo. Gyoku cumplirá tus deseos. Cinco. Después de hablar, en el siguiente instante, el Gyoku en la mano de Kian Hiye de repente liberó un estallido de brillo, y el brillo brilló sobre las cinco personas, como una brisa primaveral. Entonces algo extraño sucedió. ¿En qué se convertirá al final depende de tu fortuna? Es Shinigamiización. O eco. Depende del pensamiento y, por supuesto, de la calidad del alma. Algunas almas tienen la actitud de convertirse en Shinigami y otras no, pero todas las almas pueden convertirse en vacío. En el momento siguiente, las expresiones de las cinco personas cambiaron drásticamente y de repente lanzaron un rugido que resonó en todo el mundo. En este momento, los cinco miembros de los caballeros del lobo hambriento aparecieron de repente densamente llenos de sustancias óseas blancas. Don Don Don. De repente, todo el palacio narro comenzó a temblar y una corriente de material óseo blanco se extendió, envolviendo lentamente el cuerpo de los caballeros del lobo hambriento. Aaaaaa. Los caballeros lobo hambrientos rugieron y cayeron al suelo, con venas azules por todo el cuerpo, y eran extremadamente dolorosos. Miraron a Kian Hiye con enojo, con desesperación, ira, odio y desgana en sus ojos. Anuncio. Tú, tú, ¿qué nos hiciste? Al escuchar esto, Kian Hiye sonrió, impasible. No dije, te daré una oportunidad, esta es mi recompensa para ti. Si sobrevives a esta prueba, saltarás a la puerta del dragón. Por supuesto, es absolutamente imposible que los cinco sobrevivir en cuanto a quién, puedes repostar. Kian Hiye no quiso decir nada más, la sustancia del hueso blanco continuó extendiéndose. En un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos de las cinco personas quedaron completamente cubiertos, convirtiéndose en feroces fantasmas. En su cabeza crecen cuernos, la cola sobresale por detrás. Rugido rugido rugido. Las cinco personas liberaron una fuerza extraña y Kian Hiye se dio cuenta de la opresión del alma. Este poder, no es chakra, ni magia, sino un poder completamente nuevo. Reyatsu. Cuando apareció Reyatsu, Kian Hiye instantáneamente prestó atención a la situación de la voluntad del mundo y, al final, no hubo ninguna situación en la que Kian Hiye fuera asesinado la última vez. A la voluntad del mundo no le importa. Ja, efectivamente, el Reyatsu creado por Gyoku traído por el sistema no será rechazado, así que también puedo obtener Reyatsu a través de Gyoku. Kian Hiye sonrió y usó Gyoku para probar esto también. La chica que disparaba a cinco personas, con los rastros del temblor de Reyatsu, al momento siguiente, el Reyatsu rojo de repente se reunió, y luego se convirtió en cero y fue destruido. Sin objetivo, como si solo fuera la destrucción. ¿Has perdido la cabeza? Como era de esperar, ahora necesitas almas como suministros, o fallarás. Anuncio. Al decir eso, Kian Hiye sonrió e instantáneamente sus manos se juntaron y la luz del Espíritu Santo convergió en las manos de Kian Hiye. Ve, Santa Prisión. En el siguiente instante, la luz del Espíritu Santo se elevó hacia el cielo, voló directamente al punto más alto del Palacio Narbo y luego instantáneamente se convirtió en densas ramas, cayó pesadamente al suelo, se convirtió en una jaula y vació al lobo hambriento. Caballero. El grupo quedó atrapado en él. Rugido rugido. Al darse cuenta de que estaban atrapados, la multitud en hoyo inmediatamente mostró hostilidad hacia Kian Hiye. Al momento siguiente, todos se inclinaron uno tras otro, y los cuernos en sus cabezas instantáneamente reunieron un poder majestuoso y se estrellaron directamente contra Kian Hiye. Cero. Kian Hiye no parecía parejo, levantó su mano derecha al instante, se apoderó de cero con magia oscura y devoró todo el Reyatsu. Es interesante verme como comida. Kian Hiye levantó su mano derecha, apuntó con su dedo índice al Xú que soltó a cero hacia él e instantáneamente disparó una bala de color negro a sabache. Un ruido sordo. La bala en la que se convirtió la oscuridad penetró instantáneamente el pecho del oponente, el otro extremo quiso resistir, pero el poder fue absorbido instantáneamente y la mitad del cuerpo estalló en pedazos. Rugido rugido. Dejó escapar un gemido, como si supiera lo poderoso que era Kian Hiye, y dejó de rugirle a Kian Hiye. Inmediatamente después, densos materiales blancos continuaron emergiendo de la herida abierta por la magia oscura de Kian Hiye, y la herida sanó. Al ver esto, Kian Hiye erqueó las cejas. Regeneración de alta velocidad. Parece que el alma de este fantasma es de muy alta calidad, para tener tal habilidad, cinco fantasmas, el alma debería ser más o menos igual, si uno de ellos devora a los otros cinco, no lo hago. ¿No sabes cómo crecerá? Evolucionará. Anuncio. Al momento siguiente, Wutouksu parecía haberse estabilizado y permaneció en silencio en su lugar. 610. Sin embargo, debido a la experiencia previa, los Wutouksu no tomaron a Kian Hiye como objeto alimenticio. No tienen razón, pero eso no significa que no tengan instinto y tienen miedo de ser demasiado poderosos, eso es instinto. Obviamente, la existencia de Kian Hiye está más allá de su imaginación, y es imposible que estos virtuales de cinco cabezas ataquen a Kian Hiye. De esta manera, sólo pueden tragarse unos a otros. Al momento siguiente, las cinco cabezas se movieron y desaparecieron instantáneamente. La velocidad fue increíble. Fue una forma maravillosa de moverse. Al ver esto, Kian Hiye entrecerró ligeramente los ojos. Podría ser, está sonando. Los virtuales de cinco cabezas se masacraron juntos en un instante, y un rugido aterrador surgió de la prisión sagrada. Cacha cacha, ese es el sonido de ser comido. Durante decenas de minutos, Kian Hiye fue testigo de la matanza bestial y, al final, uno de ellos fue el virtual ganador. Sin embargo, estaba gravemente herido y muy débil, e incluso si tuviera una regeneración de alta velocidad, probablemente no sobreviviría. Al ver esto, Kian Hiye sonrió. No puedo dejar de morir ahora, quiero ver el efecto Gyoku. Cinco. Dicho esto, Kian Hiye apuntó al hueco y disparó una flecha al instante. Santa curación. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.